Sean todos bienvenidos a una nueva edición del FG Podcast, yo soy Franco y hoy día vamos a hablar de Dragon Ball Super Broly. Este video está un poco, está un poquito atrasado porque si la película ya se estrenó hace unas semanas acá en Latinoamérica. Yo lo vi en estreno, yo la vi en estreno y honestamente cuando la vi me dije, quiero hacer un video sobre esto, pero no quería hacer un video tipo Aquaman porque sentía que hay muchas cosas que quiero comentar, hay muchas cosas que quiero comentar con otras personas y es por eso que traje ahora a mis amigos Haru y Mabe para poder hablar de esta película con ellos, así que chicos, introduzcanse. Bueno, si me permiten entonces, yo soy Mabe, algunos me conocen y espero que sí, hablo de bonitos chinos y bueno, creo que es una excelente oportunidad y agradezco a Franco que me invite a su podcast para hablar de esta super película. Super película. Bueno, yo soy Haru, ya saben ese de las cartas de Yu-Gi-Oh y que tiene unos videos parados de Dragon Ball, así que pues, tiene rato que no hablaba ni con Mabe ni con Franco, este, y pues... Técnicamente tú eres el sujeto. Así es, entonces, pues vamos a darle a Tomos de una vez, ¿no? Sí. Ya. ¿Qué puedo decir de Dragon Ball Super Broly? Ok, voy a tener que... Toda esta parte voy a tener que editarlas cuando... Obviamente. Sí, tú dale. Dale. Ya. La película de Dragon Ball Super Broly es la vigésima entrega fílmica en la franquicia de Dragon Ball y es la primera que tiene el... Es la primera bajo el... El... Ah, ¿cómo se dice? El logo de Dragon Ball Super. Esta toma lugar justo después del Torneo de Poder. Ustedes amaron el Torneo de Poder, ¿verdad? Ah, no, maravilloso. Oh, Dios. Es sarcasmo, güey, obviamente nadie amó esa madre. Bueno, sí, los... No, el video es sarcasmo, yo sí lo amenazé. Bueno, bueno, para mí yo... A mí me gustó la acción, pero en sí este vino de historia es como fue bastante plano, pero bueno, ya. No estaba hablando aquí del Torneo de Poder, a menos que sigan un podcast sobre eso. En ese caso puedo arrastrar a estos tipos de nuevo. Pero ya... Pero ya, divago, divago. La película toma lugar después de tal saga. Goku y Vegeta están entrenando en caso de que Freezer vuelva. Pero eso está en el presente. No, 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 no. Esta película empieza, de hecho, en el pasado. Juega bastante con el tiempo, ya que la primera parte de la película cuenta los orígenes de Broly, Vegeta y Goku. Broly es casi... En cierta forma, es un personaje protagonista. Bueno, no es el antagonista, pero es uno de los personajes importantes de esta película. Es el protagonista. Sí, sí, en cierto modo. Es como Thanos en Infinity War. Es como... Bien podría ser el protagonista. Claro. Esta es su historia. Broly es introducido al canon de Toriyama de Dragon Ball. Al canon del manga y de Dragon Ball Super. Y de nuestros corazones. Sí, de sus corazones. Ya, entonces, la película data los orígenes de los tres Saiyajin. Recuentan la historia del planeta Vegeta y su destrucción. Y su conexión con Freezer. Y eso es básicamente la primera parte de la película. Después pasamos al presente con, nuevamente, como les dije, Goku y Vegeta entrenando. Y con Broly siendo descubierto por el ejército de Freezer. El cual está acompañado con su padre Paragas o Paragus, dependiendo de la traducción. Sí, lo curioso es que antes se llamaba Paragas en el doblaje latino. Pero ahora la llamaron Paragus por el nombre internacional que tiene. Sí, de hecho es porque la doblaron de la versión en inglés. Por eso se llama. No, no, no. Usaron... Brenda Nava tradujo... Para los que nos conozcan. Brenda Nava es básicamente la traductora oficial de Dragon Ball. Por décadas. Ella ha traducido la serie desde la versión japonesa. Y para Dragon Ball Super Broly siguieron esa tradición. Eso sí, hay ciertos conceptos que quedaron de la versión de Sponimation por peticiones de Toei. Por ejemplo, el padre Goku ya no se pronuncia Bardak. Se pronuncia Bardock. Y Paragas es ahora Paragus. Es de las pequeñas. Los simios gigantes ahora son Osaru. Ah, sí, eso fue extraño. Ya, ya. Pasamos de monos gigantes a Osauro en Dragon Ball Evolution a Osaru. No, Osaru. Bueno, eso es un cambio que sí me gustó. Aunque técnicamente monos gigantes sí es una buena traducción. Mira, Franco, yo me quedé como cuando dejaron de ser soldados de asalto y pasaron a ser Stormtroopers. No me gustó. Ya, pero divagamos. Ya, entonces Broly y Paragus llegan a la Tierra gracias a Freezer. Ugu y Vegeta pelean. Sí, esa es la película. Pues sí, es como la resurrección de Freezer. Es una película que va a darle al fanático lo que quiere. Un sparring entre Goku y Broly para tener la pelea de sus sueños. De hecho, en cierto modo pienso que el hecho de tener esa primera parte en el pasado es para que la película no se sienta tan vacía. Porque... Bueno, si me permites abundar me parece que es un buen ritmo el que lleva la película. Para que aquellos que no estén acostumbrados a lo que es canon y lo que no estén bien formaditos para la pelea que va a llegar a continuación. Creo que es una película que maneja inteligentemente sus tiempos. O sea, entiendo que sea necesario. Pero yo he tenido oportunidad de hablar con personas no... Digamos, no... No metidas en estos pedos de que si está el canon y que si Toyotaro y que si Toriyama. Personas del común. Personas que veían la cultura de... Gente del pueblo. Y así. Y están bien emperrados porque cambiaron a Broly. Cambiaron el pasado porque cambiaron todo. Y porque ignoran las otras películas. Están bien enchilados. Sí, sí, creo que eso es una de las partes más difíciles de entender de la gente. Que, pues, honestamente, yo que no soy un experto como lo que podrías ser tú, no me genera traumas. Porque yo ya sé que Dragon Ball es una payasada. Y un día esto es canon, un día esto no es canon. Creo que hay que tomarlo relajadamente. Entiendo que hay muchos que por la infancia... Exactamente. Y por la infancia muchos, pues, yo ya vi hace 20 años que Bardock no era un padre que quería mucho a sus hijos. Y a mí, por favor, entrégame a ese bastardo de buen corazón. Pero que es mal padre. Si le cambias todo eso, obviamente le estás moviendo el mundo. Y a nadie le gusta ese tipo de cambios. Bueno, sí, técnicamente la explicación es que Bardock en el manga tan solo aparece en un panel como un cameo que hacía referencia al especial de televisión que se estrenó un tiempo antes de su aparición en el manga. Pero Franco, ¿qué es un manga? Dragon Ball es una serie de televisión, todo el mundo lo sabe. Lo cual me lleva a mi segundo punto. Sí, en el manga es una otra cosa. Pero ahora estamos viendo una serie de anime que supuestamente Dragon Ball Super debería ser secuela del anime de Dragon Ball Z. Pero ya... Pero ahora tenemos cosas como... O sea, sí, técnicamente uno de Kai, el cual Kai incluso reimpuso el especial de Bardock... Lo reintegró al episodio 1. Sale desde el primer capítulo. Así que... Esto es un desastre. Esto es un desastre, si lo voy a admitir. Es un desastre, pero realmente es más desastre la gente que no quiere aceptarlo. No tienen que traumarse, es Dragon Ball, insisto. Es más que obvio que esa gente... Esa gente que está traumada porque les cambiaron a Bardock y la historia y que no sé qué... Es la misma que se va a enojar si les dicen que Dragon Ball GT no es canon. Bueno, Dragon Ball GT es canon para Heroes, pero Heroes en sí no es canon. Bueno, ya, ahí nos estamos metiendo al multiverso de Dragon Ball. Sí, y nos estamos saliendo de la película. Ya, ya, ya. Claro, claro. Voy a tener que actualizar mi video ese sobre qué es canon y qué no. Sí, ya, entonces la película... Bueno, volviendo al tema, la película introduce a Broly a la continuidad principal de Toriyama y la primera parte de la película sirve como un trasfondo para su historia la cual está ligeramente basada en la que originalmente vivos en la película del Super Saiyan legendario la película número... creo que era 8? 7. No, era la película número 7. Es la 7, El Poder Invencible. Toma y mejora. Realmente es una película... vamos a ser honestos. El primer tercio de la película es todo el desarrollo, historia, planteamiento que necesita la cinta. Eso va a ser todo lo que realmente conforma a la cinta. Lo demás es fanservice. Antes de que hablemos como en profundidad de la trama y de los personajes y todos los cambios, hablemos del factor más obvio de esta película. Y es lo que vemos con los ojos, lo que está frente a la pantalla. Es que esta película es posiblemente el producto mejor animado que ha tenido toda la franquicia este momento. El diseño de personajes es nuevo para la franquicia, de hecho, Naohiro Shintani... Claro, reemplazando a Yamamuro, que tenía la franquicia desde la segunda mitad de Dragon Ball Z. Oh, sí, sí. Ay, horrible, Yamamuro, cómo lo... ¿Sabes? Hablemos un poco de los diseños de los diseños de los personajes. Yamamuro empezó reemplazando a Maeda en Dragon Ball Z. Para no que lo sepan, el primer supervisor... O sea, los que están de mi lado. Sí, el primer supervisor de animación, jefe de supervisión... Mira, vamos a ponerlo fácil, Frank. Supervisor de animación jefe, fue Maeda. Vamos a ponerlo fácil. Mira, antes, cuando trabajaban en estudios, en lugar de enviando sus trabajos desde su casa por internet, tenía un animador principal que tenía su estilo de dibujo y corregía a otros animadores menores en los dibujos para que quedaran unificados, de cierta manera, los capítulos. Cada uno tenía su estudio y animaban diferentes capítulos para así poder producir más de un capítulo a la vez y poder sacar uno a la semana. Toei siempre trabajó así. Entonces, este Maeda era el animador principal, el más fuerte y más como que... Es también el que corregía los frames para que los personajes se parezcan más a sus modelos de referencia. ¿Estás diciendo que incluso los animadores funcionan de acuerdo al nivel de poder? Exactamente. De hecho, incluso Yamamuro llegó a trabajar para Maeda. Y Yamamuro no dibujaba mal. Este, Yamamuro... A ver, a ver... Yo voy a poner... Mira, yo voy a poner una imagen de referencia a la descripción del video donde se ven los diferentes Wokus por supervisor de animación. Ahora, quizá no estamos metiendo en un tecnicismo, pero... Primero me pienso que esto es muy interesante porque siento que la gente... La mayoría de hay gente que hace como videos de Dragon Ball en el mundo hispano nunca habla como tan profundizado de la animación. Siempre dice... Oye, este dibujo es feo. Que penca la animación. Así que yo pienso que es interesante hablar de que el supervisor de la animación, Shintani, porque su estilo se asemeja más al de Minoru Maeda. Minoru Maeda fue el que supervisó la serie desde Dragon Ball hasta la primera mitad de Z. Y su estilo era bastante particular el hecho de que los personajes eran más redondos. Y se nota mucho en la película esta influencia. Claro. Después pasó Yamamuro. Yamamuro es bastante interesante ya que ha estado tanto tiempo haciendo Dragon Ball Z que hubo una progresiva evolución o de evolución para algunos en su estilo de dibujo. Sí, sabes cuando pasó ese tipo de dibujo. Y lo que pasa con Yamamuro es que él se encargaba no solamente de animar sino de supervisar el arte promocional. No sé si se acuerdan de ese arte promocional donde estaban súper puntiagudos, súper mamados. Ah, sí, esos pósters donde están todos los Super Saiyajigens. Sí, eso ya probablemente lo hizo Yamamuro. ¿Mande? Es que lo más curioso de esos pósters, como había leído en internet, es que es bastante interesante el hecho de que ahí todos se ven enojados, todos se ven intimidantes. Pero rara vez ves a Goku con esa mirada, o sea, como post saga de Freezer. Pero es la que se quedó en el público. Sí, es como esa visión de que Goku es un héroe masculino y todo eso. Siendo que más que nada es un guón que le gusta pelear y hacer tonteras. Y Yamamuro sí siguió trabajando, animando y diseñando Dragon Ball, pero con los videojuegos, los intros de los videojuegos y tal, tal. Pero Yamamuro trabajó en One Piece y en One Piece comenzó a poner las caras de plástico y cuando regresó de lleno a Dragon Ball Super ya traía esa escuela y le dio en toda la torre los diseños de personajes. Malas manías. El estilo actual de Yamamuro se caracteriza porque, para mí un punto positivo es que define bastante bien la musculatura. Y poniéndole muchos detalles a los personajes, pero eso suele hacer que sufran animación a veces porque a veces tienen demasiados detalles submodelos. Y a veces, bueno, los otros animadores no pueden replicar bien eso y también hace que la animación sea un poco más tosca, ya que era imposible poner tanto detalle en un dibujo fluido. A menos que seas como Shida o Takahashi, que son los animadores más bacanos de Toei, pero bueno. Ah, mira, ahí estaba Keizuke Mazunaga, que tenía, el que animó la derrota de Cell, que trabajó muy poco tiempo en Dragon Ball con Bursette. Creo yo que, si quitamos a la actual, a este Naohiro Shintani, creo que es el que más expresividad sin necesidad de retacarlos de cosas les ha dado a los personajes. Bueno, volviendo a Yamamuro, Yamamuro es criticado porque sus personajes ahora se ven muy plásticos porque él, a partir de GT, empezó a ponerle brillos a los personajes. ¿Puedo entender por qué? Porque el brillo lo hace ver más tridimensional y que su cuerpo refleja luz. Pero el problema es que después se excedió tanto que hace que los personajes parezcan plásticos más que naturales. Y por no decir, así que, ya, ponía mucho detalle, lo cual es algo que me gustaba. Me gusta que los personajes con músculos se vean con verdadera musculatura, pero esto le costaba la animación. Bueno, así que, además de que hacía que los personajes se vean rígidos y su iluminación excesiva se vean plásticos. Así que, por muchas razones, a la gente como más dedicada a la animación, como más fanática de la animación, no le gustaba a Yamamuro por eso. Y después, ahora pasamos a Shintani. Shintani es como un Maeda 2.0 en el hecho de que ahora Sugoku es más redondo, tiene menos detalle de la musculatura, pero igual la tiene. Y ahora, bajo su permisión, la animación permitirá ser más fluida. Pero todavía quiero ver cómo lo hace en un ambiente televisivo. Porque esta película se ve impresionante porque tiene los valores de producción de una película de TVI. Sí, pero habrá que ver cómo lo hace en una serie semanal Long Runner. ¿Sabes algo? Me alegra escuchar que Franco ha mencionado los músculos como cinco o seis veces. Porque, precisamente, eso mismo es lo que me fijé durante la película. Lo bien definido que se ven los personajes y su anatomía, por decirlo de alguna forma. Cuando lo estaba viendo, siempre veo estas cosas con mis hermanos y les digo, mira esos músculos, cómo se ven. Me remontó mucho a la infancia. Realmente sí sentí que estaba viendo un producto de Dragon Ball de los que me gustan. Sí, había momentos donde no estaba tan... Porque, obviamente, aunque... Los animadores base, la mayoría de Super, estaban ahí, adaptándose al estilo. Por eso hay momentos donde son más feroces y otros donde se ven más bonitos. Y otros donde, como cuando Vegeta le dice que no se va a funcionar, que se ven todos feos. Pero bueno, eso fue choqueante, porque fueron de las capturas. Estas capturas yo las vi en Facebook antes de dedicarme a ver la película. Y es como para desprestigiar, ¿no? De Dragon Ball, mira qué feo se ve. Cuando lo miré, yo dije, no, debe ser nada más para tirarle tierra a Dragon Ball. Debe ser de estas imágenes que se ven al fondo y que no pasan en menos de un segundo. Cuando me decidí a ver la película y vi que todas esas imágenes están a todo lo que da para que los mires más de un segundo. Es impresionante cómo una película puede estar tan bien hecha y mal en otros aspectos. ¿Sabes qué? Que estás viendo a Broly y a Frisex peleando. Cortan a Goku y Vegeta todos los dedos bailando y a Broly. Sí, sí. Es como que, ¿qué pedo? Una dimensión desconocida. Un momento, aquí están hablando de una dimensión. Ah, nada, que en el momento en el que Broly y Frisex están peleando, luego pasamos a Goku y Vegeta y están horriblemente dibujados. Es como si fuesen a una dimensión desconocida. Ah, claro, claro, claro. Bueno, ahorita que ahondemos sobre la historia, precisamente en esa parte, para tener mis quejitas ahí. No por Goku y Vegeta, sino todo lo demás. Quiero hacer un comentario antes de la animación. De que no tenía que hacerte un efecto One Punch Man aquí, porque cuando Goku y Vegeta, al principio de la película, están como comiendo ahí en la playa, ellos se ven más simples en detalle. Se ven mucho más redondos, no están tan definidos. Pero cuando empieza la pelea, y bueno, empiezan, y ahí empiezan los animadores más como experienciados de Toei, los animadores de Climax como Takahashi, los personajes se vuelven como súper detallados cuando se ponen serios. Sí, es como que a la hora de seleccionar qué equipos iban, en qué escenas, en qué partes, hasta ahí tuvieron una... ¿Cuál es la palabra que busco? Tal vez no es la correcta, pero una toma de decisión es brillante, porque incluso en las partes en donde se ve mal, al menos abona al hecho de lo que estamos viendo. Cuando se ve mal, son partes graciosas, y te da más risa ver que es como un fail, pero está bien justificado. Claro, por ejemplo, la escena que todos critican, que es como cuando Goku y Vegeta practican la danza a la fusión, supongo que este video va a estar con spoilers, ¿verdad? Sí, por supuesto. No le íbamos a hablar del historio de la película, así que... Bueno, sí, spoiler, no spoiler, está Gogeta. Si no lo vieron en todo, si no lo vieron en los postres promocionales, porque sí, hay postres promocionales con Gogeta en primer plano, sí, él está en la película, y Goku y Vegeta hacen la danza a la fusión, sí. Toda esa escena se ve un poco fea. Bueno, no, se ve muy fea. En comparación de toda la película. Mira, 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 estamos viendo la película de Broly, cuando empieza la parte de la fusión, estamos de vuelta en Dragon Ball Super Episodio 5. Ya basta, Bride. Sí, eso fue como... fue un bajón extraño, a decir, ¿verdad? Extraño, muy malo, y que, insisto, si hubiese sido una parte importante o de valor de la pelea, nos hubiésemos molestado mucho, pero como es una parte cómica, realmente le abona, es un fail que abona. Y fíjate, contrasta mucho, como yo decía, pero hasta lo entiendes, ¿no? O sea, te están dando a entender, no importa que estén bien feos esos güeyes ahí platicando con Picoro, que ahora es telepata por alguna razón. Camisama se fusionó con él, podríamos decir que por eso entiendo. ¿Mande? Digo, yo que no soy experto, digo, una vez se fusionó con Camisama, ¿Camisama no podía hablar con Goku? Sí, sí, cierto. No, o sea, los personajes de Dragon Ball como son telepatas cuando le da la gana, porque recuerdo que... A ver lo que habían pasado para que le de la pelora a Kirin. Sí, para pasar a la de Shin Kidama. Por cierto, Haru, se te distorsiona un poco la voz. Déjamelo, pongo nuevo. A ver, ¿ya se escucha mejor? Sí, ahí se escucha mejor. Ah, bien. Ya, entonces volvamos al podcast, 3, 2, 1, ya. Sí, es como la animación, para mí impresionante. O sea, hay mucho como lo que se conoce como lo que es Sakuga, que es cuando... Es un punto... Usualmente suele ser un punto en una serie donde la animación está como a su máximo esplendor y todo se ve muy fluido y hay un montón de detalles en la pantalla. Básicamente es un espectáculo visual. La segunda parte de esta película, la batalla, las múltiples herramientas que tienen con Broly. Es lo que fuera... El Sakuga es lo que fuera del ámbito Wii se conoce como Mooney Shots. Cosas bien animadas, muy bien hechas para que se te queden. Y se quedan bien, ¿eh? Hay que felicitarlos. Sí, para mí, una razón de por qué ver esta película en el cine es porque simplemente la animación es increíble de ver en una pantalla gigante. Experiencia total. Creo que es el momento en el que yo me confieso con ustedes, hermanos y ante Dios, que por culpa de estas imágenes feas que vi, dije, me vale madre, la voy a ver pirata. La vi pirata, con una muy buena calidad, con voces de otakus que molestan. Y me arrepiento totalmente, no por la voz de los otakus, sino porque creo que esta película se merece mucho más amor que el que le dieron a las últimas dos que salieron al cine. Realmente me arrepiento de no ir a ver al cine y si tengo la oportunidad voy a ir. Mira. Perdón, perdón que no me calle. Antes de esta fui a ver la de Boku no Hero que sabía que iba a ser mala, que me costó 80 pesos el boleto. Y estoy muy, muy decepcionado de no haberlo gastado en esta de Dragon Ball. Yo incluso creo que vale la pena gastar 80, 160 pesos por ver la de Dragon Ball en comparación a la de Boku no Hero. Mira, yo vi, yo vi en su momento El Poder Invencible en cine, la primera de Broly. Vi Tree of Mighty, la del Turles. Y vi la Resurrección de Freezer y la de Boku no Hero. Y la de Yu-Gi-Gi-Oh, Dark Side of Dimensions. Y sí, ninguna de esas películas se merece la pantalla de cine. ¿Por qué? Porque es un episodio bien animado. Así es. Es como estar viendo uno de los episodios de un bolsetán. La de Yu-Gi-Oh no se veía impresionante para mí. O sea, en comparación de la serie, que la serie es bastante simple de animación. Pero había episodios muy bien animados, Franco. El episodio cuando se le está buscando a número 18 tiene calidad de OVA y no le pide nada a la película de Broly. Y si somos menos exigentes a películas horribles como Metal Cooler. No le piden nadita. Ah, no, 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 pero ya la de Yu-Gi-Gi-Oh. Ah, la de Yu-Gi-Gi-Oh. Pues muy superior a la serie sí es, pero no vale la pena verla en cine. Amén. Entonces, sí, esta película para mí fue un espectáculo visual en una pantalla grande. Ya poniéndole clavo al asunto con el tema de los diseños. Yo usualmente, solo preferiría que los personajes sean más detallados o que tengan, de nuevo, prefiero que tengan más, que un personaje musculoso que realmente tenga musculatura definida. Y sí, el estilo Yamamuro se puede decir que es un poco toyetic. Toyetic es como el adjetivo que se pone de que está diseñado para ser un juguete. Porque muchos decían que los personajes parecían figuras de acción. Sí, sí. Pero para mí, quizás porque, no sé, quizás en el síndrome de Stockholm, porque estaba demasiado acostumbrado al estilo de Yamamuro en años recientes. Pero como se puede ver, como en el clímax del Torneo del Poder o en las escenas de la resolución de Freezer. La versión especial de la resolución de Freezer, que tiene como una recreación de la batalla original de Goku y Freezer en un anime. A mí me sorprendía de que los personajes serían muy, muy detallados, pero al mismo tiempo tenían una grandísima animación. Así que yo pienso de que sí es posible tener ambos, pero más allá de un clímax de arco o tener presupuesto y tiempo de película. Quizás ya puedo ver por qué querían, ya, queremos simplificar esto. Si Dragon Ball va a seguir semana a semana, queremos algo un poco más simple. Para que la nueva temporada de Dragon Ball Super no tenga los bajones que solía tener la serie de 2015. Difiero un poco yo con lo de, por ejemplo, esas escenas que dice Recreas de la batalla con Freezer. Porque sí, tiene momentos muy buenos, pero lo que tiene Yamamuro y el estilo que usaron en Super y en estas películas es que pierde mucho de dirección y dinamismo en pro de la acción instantánea. Te voy a pasar una imagen donde está comparado, por ejemplo, cuando se transforma Super Saiyan Goku. La imagen, cómo está hecha en el manga, cómo fue animada originalmente y cómo la reanimó Yamamuro. Y a pesar de que el Yamamuro está muy, muy, muy detallado, se ve muy estéril en comparación a lo que quiere transmitir la escena originalmente. Tanto en el anime de Z como en el manga. No tiene la imagen en sus ejemplos. Por cierto, gente, voy a dejar las imágenes en la descripción para que no estén tan fuera de contexto. Quizás lo ponga en el video en sí. O lo sé en el video. Sí, en el espacio lo pones. Ok. Así que, bueno, dejemos la animación de lado, lo cual es una lástima porque pienso que es como lo más, el aspecto más rescatable de esta película, pero... Yo creo que podemos volver a la parte de la animación más adelante. Claro, claro, cuando... Bueno, ya. Pero, ya, entonces... ¿Quiero hablar de la música? No sé si ustedes se dieron cuenta, pero, ya. Sumitomo, Norihito Sumitomo, quien ha tomado rienda de Dragon Ball desde 2013 con la batalla de los dioses y, por supuesto, la serie Dragon Ball Super, vuelve como compositor en esta película. Tiene bastantes, como temas orquestales y un poco nostálgico. Bueno, no nostálgico, sino un poco... Le gusta... A Norihito Sumitomo le gusta ser épico. Le gusta poner coros en sus canciones. Le gusta jugar con las emociones, poner algo triste, una guitarra acústica cuando Rolly está contando sobre su amigo en el planeta inhóspito. Pero, en esta película hizo algo que normalmente la serie no ha hecho, es que poner cantos en el tema de la batalla. Lo cual es algo que mucha gente comentó. Algunos les gustó, algunos no les gustó. Yo fui extrañado al principio porque pensé que alguien estaba gritando cacaroto en el cine. Mira, me gustó a mí la musicalización porque me recordó a la música ilegal de la primera parte de Kai. Pero esos... ¡Go Broly! ¡Go Broly! Me sacaron totalmente de la emoción. Dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y luego, ¡Cocheca! No, no, no. De ahí en fuera la música estuvo muy bien. Y tengo entendido que para el estreno japonés, el preestreno japonés, hubo una banda súper diferente. No tengo idea si sea cierto o de quién la compuso. Pero espero que no hayan estado esos... ¡Go Broly! ¡Go Broly! ¡Go! Tan molestos. Ah, tengo entonces que decirlo. Yo la vi en pirata y no pasé esos coros, no los percibí. Pero todo lo demás me pareció bien. Me pareció bien ejecutado, llamativo. No me sacó en ningún momento de onda y me parece que ni sobresatura de música. Y da lo suficiente como para que te emociones. Pero honestamente esos coros que me comentan no los percibí. En serio no los percibiste, pero si resuenan. La vi en pirata. Yo me imagino que no los percibí porque no los percibí. Yo he jugado escuchando otakus. Ok, ahí te mando unos links, pero... Sí, curiosamente esos cantos... ¿Sabes quién los cantó? ¿Quién? Tommy. El... ¿Son los chinos a la me, Tommy? ¡Oh! Los ciclos fans de Jojo. ¿Qué tal le parezca eso curioso? Tengo que ir a ver la canción. Y es parte de la razón de por qué me gustan estas canciones. Porque, bueno, para mí es mi cantante de opening favorito de Jojo. Y para mí... La cosa es que esos cantos son como para hacer hype. Es interesante, pero sigue siendo molesto. O sea, generalmente le pusieron como las partes muy intensas de la película. Así que como que para mí yo estaba como... Yo estaba como intentando procesar todo lo que estaba ocurriendo. Y admito que para mí fue muy emocionante. Además de que yo la vi en estreno. Así que estaba con una audiencia de cine bastante... Que estaba igual que yo. Que estaba muy como en el borde de su asiento. Lamentablemente pensé... Ah, sí, ¿verdad? Sé que esto es raro, pero cuando yo voy a un estreno de película... Me gusta que la audiencia sea ruidosa. O sea, que esté como muy muy metida en la película. Y recuerdo que en esas grabaciones piratas... Noté que la gente como que... Como que dice como... ¡Oh! 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 Cuando ocurra algo impresionante. A eso le faltó a mi audiencia. Estuvo... La última vez que a mí me pasó eso fue en Spider-Man 3. En que estuve con una audiencia muy emocionada por la película. Y eso influyó... La última vez que me pasó fue en Bogo no Hiroya. Fue horrible. Bogo no Hiroya estaba en una sala llena de Fuyoshis, así que... Es horrible. No vamos a entrar a lo de los Fuyoshis. Porque en serio es un trauma. Las odio. No, no. Vamos a entrar a un vacío ahí. No, también... También no sé si ustedes vieron cuando Star Wars Episodio 7... ¿Habían grabaciones como reacción de la audiencia? Durante el estreno... Cuando salió Han solo, la gente como aplaudió. Algo así. De hecho, este... No me pasó a mí en... En Star Wars. Pero... Into the Spider-Verse. Sí, este... Al final cuando salió Spider-Man 2.099... La gente sí se puso a prohibir. Lo cual se me hizo bien raro porque... Es una película. Que yo también me emocioné, pero... Wow, wow, wow. Oye, espera. Ya está ahí, güey. Cuando yo vi esa película ya todos se habían ido. Cuando yo vi eso solo vimos cuatro. Ah, bueno. Aquí en el cine donde yo voy... Es muy común que la gente se quede a los After Cates... Cuando van a ver una película de Marvel. Ya saben. Gente de la película. Ya hasta mi abuelita sabe que... Bueno, ya mi abuelita es mi abuelita. Ya hasta mi mamá sabe que tienen escenas... Este... Después de los créditos. Las películas de Marvel. Bueno, en mi caso yo eran... Yo eran de la risa con ese chiste. Pero bueno, ya volviendo a... A The Superboy. Sí, para mí... Ver al cine fue una grandísima experiencia. Así que en televisión, hilo sonoro... Fue todo un espectáculo. Y yo creo que eso es lo que más define la película. Es un espectáculo. No... No vienes acá porque la historia es muy profunda. Hay un gran desarrollo de personaje. O porque de... O porque hace... O crea un gran impacto en la misma serie. De lo cual es un punto que voy a hablar más adelante. Sino que lo ves porque... Las peleas son geniales. La animación es genial. Y es muy como... Es muy emocionante de ver. Pero sí, no voy a ser totalmente ciego. Y voy a decir de que... Esta película, aunque posiblemente sea la mejor que ha tenido de Dragon Ball. Hasta el momento... Tengo problemas con la historia. Tengo problemas con cómo se desarrolló la trama. Y sé que alguno va a decir... Ah, es una película de Dragon Ball. ¿Por qué esperas tanto? Bueno, resulta que... Con las películas antiguas... Yo aprendí que realmente no tenía que... Por qué esperar nada. Porque las películas antiguas... Eran presentaciones de como 40 minutos. Que las ponían con otra película de Toei. Y así la vendían. Y realmente... No tenía ninguna sola pretensión. Introducían la premisa. Venía un villano. Y el resto de la película era vencer al villano y sus secuaces. Esa es la fórmula que tiene la mayoría de las películas de Dragon Ball Z. Pero a partir de Batalla de los Dioces... Esa es la película de Tapión. Esa es la película de Tapión que tiene... Para mí es la mejor... Es raro porque la película de Tapión para mí es la mejor de la saga clásica de Dragon Ball Z. Pero al mismo tiempo tiene el villano más vacío de todos. O sea, es un monstruo sin palabras. Un pinche monstruo. Es un monstruo gigante. O sea, no... Para mí tiene quizás de los peores villanos, Hildegard. Pero bueno. Pero ¿qué otras opciones tienes? O sea, el Broly original. Los androides esos. O sea, Metal Cooler. Todos estaban bien... ¿Con Cooler? Cooler por lo menos tiene sentido dentro del universo. Expande un poco la historia. Broly es simplemente... Es como... Broly simplemente poder y líneas bacanes. Yo me quedo con la de Janemba. Ay, la de Janemba igual es un peor espectáculo, diría yo. Pues no está tan mal la de Fisher Reborn. Pero pues es que sí, la de Tapión es la que tiene más esencia de película que todas las demás. Bueno, sin contar esta. Diría que la de Tapión tiene más personajes. Pero sí, sí. Sí, sí. Perdón. Creo que estamos aquí en un punto, no sé si lo piensas mencionar. Pero justamente están hablando de películas de la vieja escuela, por decirlo de alguna forma. Y ya estamos hablando de que en esta etapa de la vida Dragon Ball Super significa para muchos una cosa que no fue lo que pudo haber sido y que incluso es mediocre. Ya no podemos esperar gran cosa si viene con el sufijo super. Entendemos que es una serie que no tuvo muy buena animación, no estuvo tan padre, no tuvo tanta acción como nos hubiese gustado. Y ya para el momento que dicen Dragon Ball Super Broly, uno dice, no, pues ya te quedaste sin ideas, carnal. Y es super. ¿Qué vamos a esperar? Nada. No tienen nada que entregarnos. Y estamos, al final de cuentas, esperes mucho, esperes poco, esperes nada. Estamos ante lo mejor que ha entregado el sufijo super. En cuanto a escritura, en cuanto a animación, en cuanto a incluso doblaje de la fase super. Claro, lo cual, lo que quería hablar antes con, ya. Para mí las películas antiguas, yo las vi cuando chico, pero con el paso del tiempo, cuando las volví a ver ahora con un punto de vista maduro. Realmente para mí no, no, no me, me es imposible enojarme con ellas porque veo que realmente no tenía ninguna sola pretensión. Pero cuando volvemos a la obra moderna, con Batalla de los Dioses, Resurrección de Freezer y ahora Dragon Ball Super Broly. Estas, cuando las vi en cine, las puse en un estándar más alto que esas películas porque no son simples historias estúpidas deteniendo al villano del momento. Son como piezas, nuevas piezas en la continuidad de Dragon Ball que pretenden avanzar la historia. O sea, son escritas por Akira Toriyama, están hechas para introducir nuevos conceptos que después serán más desarrollados. Lo cual hace que, para mí, yo las pongo en un estándar más alto y por eso que cuando hacen algo malo, yo soy más crítico. Mira, Batalla de los Dioses, yo tengo un video de media hora que hice en su momento sobre esa película cuando la vi, tenía unos 15 años. Y aunque reviendo esa película en la versión extendida, me hizo tan decepcionante como originalmente la vi. Sí, pienso de que esa película es más que nada para solamente introducir nuevos conceptos, no era para contar una gran historia o tener una buena pelea final. Era simplemente a los personajes teniendo momentos slice of life, cosas de los dioses, hay una pelea que sí está bien animada pero bastante corta y termina un poco decepcionante. Y sería. Y después Resurrección de Freezer, que va a ser que Toriyama hizo a la gente que quiere acción, le voy a dar acción. Y eso, y revivió a Freezer para solamente tener una pelea y volver a matarlo. Y sí, pienso que Resurrección de Freezer en cierta manera envejeció peor que Batalla de los Dioses. Pero, y el hecho de que ahora, de que eso es una historia canónica, bueno, supongo que también me molesta un poco. Pero, yo disfruté mucho de Resurrección de Freezer en el momento porque sí, esto es lo que quería, como acción. Pero después me di cuenta, ¿sabes? Esto es bastante descerebrado. Y el final, el final de Resurrección de Freezer me carga, me cargó mucho el hecho de que al final todo se redujera a que Whis decidiera revertir el tiempo. Y de que Goku y Vegeta. Es que Resurrección de Freezer es un sparring, es solo un sparring. Es solo un sparring. Goku y Vegeta literalmente hice el final que no aprendieron nada y que no van a trabajar en equipo. Lo cual es algo que me hizo como jalarme el pelo cuando lo vi en el cine. Porque, por exactamente esta misma mentalidad, Freezer destruyó la Tierra. Y por no ir a trabajar juntos. No aprendieron nada. Mira, Franco. Cuando salió la batalla de los dioses y la vi, yo estaba esperando algo parecido a Goku y sus amigos regresan a la película de Tarbell. Y me entregaron eso. Y a mí me gusta la Resurrección de Freezer. Pues, así. Digo, la Resurrección de Freezer, perdón. La pinche batalla de los dioses. Pues, así. Como vea, pues es una peliculita ahí entre que graciosita y entre que hay una pelea, ¿no? Es una especial de reunión. Es algo así. Una película para darle aquí algo más. Está bien. Con Resurrección de Freezer y ahora con la de Broly. Por mucho que me haya gustado la de Broly, es innegable que... Que lo que mejor va a funcionar de Dragon Ball de aquí en adelante es reutilizar lo que ya existe. Entonces, no nos tiene por qué sorprender que al rato ya metan a Cooler, que al rato resulta que por ahí andaba a atarles. Es porque te lo dan a entender que no son... Que no exterminó a todos los Saiyajin. Porque, pues, ahí se quedaron dos ahí con Raditz y con Nappa. Entonces, no te extrañe que al rato todos esos güeyes de las películas los acaben integrando. Y que luego revivan a Cell. Y que luego salga Up y se le salga el Majin Buu. Porque lo que más está funcionando ahorita con Dragon Ball y a lo que a lo que le mejor le dan como que tratamiento es a reusar lo que ya existe. Metiéndole cositas nuevas para dejarlo fresco y reusando lo que hay. Reinvención. Ajá, reinvención. Sí, y yo sobre eso de que la primera y segunda de Dragon Ball Super, creo que aquí se rompe ese dicho de que las secuelas siempre son malas. Creo que de Dragon Ball la Resurrección, digo, la de Broly, termina dándole en la madre a las dos primeras. Porque toma lo mejor de cada uno. La primera tal vez tiene demasiados personajes que no van a nutrir la historia. Dragon Ball Broly tiene los personajes que debe y nada más. La de Freezer, como no estamos esperando una buena historia, necesitamos pelea. Dragon Ball Broly entrega pelea, pero además hace el esfuerzo por entregar una historia interesante. Lo suficientemente interesante para mí, al menos. Los tres personajes nuevos, contando a Broly como nuevo, son personajes muy queribles. Es lo que tiene. Te encariñas con ellos y ya que todo lo demás sea acción a lo loco y un poquito de contexto, pasa a segundo término. Más veces que, lo resumiste muy bien. Yo pienso que Broly toma los mejores aspectos de las dos previas películas. Pero Haru, ¿qué personajes? Por favor. El viejito naranja. La nalguna verde. La mamacita verde. La mamacita, la bulma verde. Mira, yo ya me voy a emocionar, yo ya quiero ver un Saiyajin verde. Uy. Sí, es Saiyajina mejor. Oh, hermano, no, 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 no. Creo que entra dentro del espacio de la animación, porque también lo que hace Dragon Ball es ser un poco valemadrista. Ya sabe lo que el público meta que tiene, que son puros vatos, y sabe qué ángulos entregarnos a la hora de que sale la verdecita. O sea, la película la puedes armar con la verdecita en cierto punto del público. Ok. ¿Chilay? 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 ¿Chilay, Chilay, dependiendo del doblaje? Mira, ah... Ya, abrimos, abrimos de cómo estamos tratados los nuevos personajes aquí. No hay caso hablar de Goku y Vegeta y Freezer. Bueno, quizás algo de Freezer porque... Ah, pinche Freezer, no, 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 no. ¿Pinche Freezer qué? ¿Pinche Freezer qué? ¿Pinche Freezer qué? ¿Pinche Freezer fue la onda? ¿Pinche Freezer fue la onda? Mira, me gustó una cosa de Freezer en esta película. Aguantó una pinche hora peleando con Broly cuando los otros ineptos no aguantaron. ¿Verdad que sí? Aguantó una hora, eso es lo que dije de la pinche película. De ahí de afuera no me gustó el chistecito de... Ay, soy el que de Red Red otra vez y quiero crecer 10 centímetros porque soy gay. No, yo lo compro. 5 centímetros, no más. Yo lo compro, la neta, yo lo compro. Perdón que me interrumpa y que se haga un desmadre, pero es que está bien justificado. Es Dragon Ball, es la parte cómica de Dragon Ball que a todos nos gustaba. No te hagas tu... Bueno, pero no me vas a decir que no te dio risa. O sea, ¿cómo jugaron con esto de que primero Bulma quería las esferas para Vanidad y luego Freezer así bien malote, al final quería las esferas para lo mismo? Me dio risa, pero es así de... Oye, este tipo es un asesino, ¿te acuerdas? Y luego al final de la película te lo ponen ahí destruyendo una civilización. Sí, entiendo eso, pero igual sigue estando justificado. Creo que... No puedo decir que esta prueba de balas, pero no puedo... Puedo tampoco decir que estoy en contra del modo de pensar de Freezer. Ya no quiere inmortalidad, no necesita nada de eso. Y poder lo va a tener mientras siga entrenando o volviéndose más fuerte. Sí, o sea, ya no necesita para nada. Y el oceana más fue como el pretexto para que mandara esos güeyes ahí. Y hasta el... O sea, yo creo que el que escribió la escena dijo, esto es tan ridículo que si hago que tu ayudante le diga de la manera más lógica de conseguirlo, va a ser más gracioso. Y de ese modo que tú me hizo gracia que el otro pediguito le dijera ¿Y por qué no va a su segunda forma? No, no quiero. ¿Ya ves? Esa prueba de balas. O sea... Ok, ya, entonces... Freezer, en esta película... Pese... Pese a que al principio se... Ya, al principio de la película se introduce a Freezer como el... Mira, esto va a ser... Como King Kong dice que este va a ser Freezer, mi sucesor. Y después Freezer dice que voy a destruir al... Voy a destruir a los Saiyajins. Y todo ese plan. Y lo cual me parece algo extraño de que no haya incluido la conversación que tuvo con Bills. Sino que ya estaba aprovechando de retconear todo el origen. Mira, retconearon el retcon. Porque... Este, primero que Bills tuvo que ver con todo. Con lo del Kaiosama. Con todo, con Freezer. Y ahora... Pues como que... No, como que eso no pasó. Y pues... Freezer andaba en lo suyo y haciendo sus cosas. O sea... Y me atrevo como que a pensar que incluso hasta fue como que un error de traducción de... Yo lo ordené a Freezer si era eso, ¿no? O sea, más bien como que... Pienso que lo que querían decir es como de... Ya le había sugerido a Freezer que los destruyera. Pinches, oye, Jinzy, que no fue orden directa, ¿no? Eso es cierto. O sea, sí, claro. Freezer conoce a Bills. Incluso antes de la restricción de Freezer. Pero me hubiera gustado de que hubieran puesto... Paréntesis, paréntesis, paréntesis. El Bills de esa película se ve muy chingón. Parece perro en lugar de gato, güey. Me gusta cómo se ve. Se ve más rudo. Sí, de hecho. Todo se ve mejor. Todo, sin excepción, todo se ve mejor. Hasta lo que se ve mal se ve mejor. Entonces, pero lo que te doy a decir es que... Pusieron a Freezer como el personaje que conecta a los tres Saiyajins. A Vegeta, Goku y Broly. Pero realmente esto no es muy sacado después de la segunda parte de la película. O sea, no hay mayor mención a lo que pasó en el planeta Vegeta. Broly no habla con Freezer. Vegeta y Goku no hablan sobre ese asunto. No, es como... O sea, sé que al principio de la película querían hacer paralelismos entre sus tres vidas. Y como Freezer se asocia a ellos. Pero al final lo único que se reduce es que a todos se golpean. Bueno, eso se reduce todo a la serie. O sea, yo pensaba que querían hacer algo un poco... No sé, un poco más profundo del hecho de que ya vamos a volver a contar la destrucción del planeta Vegeta pese a que todos ya saben qué es. Sí, era necesario. No por el hecho de que nos... Es necesario, pero no por el hecho de que nos digan cómo destruyeron el planeta. Sino para setear a cada uno de los personajes de la serie. De hecho, eso sí lo tengo entendido. Y creo que hasta van a sacar la versión de Blu-ray extendida. Que hay muchas escenas del planeta Vegeta que cortaron. De hecho, si te fijas, después de que mandan a Goku así en la nave de... Adiós, último hijo de Krypton. Hacen corte a Freezer diciendo... Ya a la vez del planeta Vegeta, Bardo que tiene destruida su armadura y está lastimado. Dando a entender que sí se enfrentó a Freezer. No como si la ves así, parece que el güey está ahí en el planeta Vegeta y se pone a... Yo lo interpreté porque decían de que... Ah, la audiencia ya ha visto a Bardo muriendo un montón de veces. Así que vamos a decir qué pasó, pero no vamos a ponerle detalle a eso. Porque ya lo han visto demasiado. Es como poner la muerte de los papás de Batman o la muerte del tío Ben. Es como... Sí, sí, usted... Usted... Termina en el puzzle. Pero mira... Mira, fíjate. Se nota que es una escena... Hay escenas recortadas. Porque si esa fuera la intención, sería tan fácil como que Freezer dijera algo así como de... Oh, ese Saiyajin fue tan molesto y ahora voy a destruir el planeta. Pero no hace mención. O sea, simplemente como que se ve cortado así de Freezer diciendo a los güeyes esos que no son Sarbón y Dodoria. Este, voy a destruir el planeta. Y luego Barda caí porque no está en el piso, no está con Giné. Está como volando ahí todo puteado y agarra y le dispara a la bolita esa. Y de hecho, cuando se ve el planeta Bellita, se ve como que sombritas de que ahí hay güeyes. O sea, no fue como que... Ah, pues todos están en lo suyo, voy a destruirlo ahorita que no se dan cuenta. O sea, sí hay cosas que quitaron ahí. Porque si la intención fuera simplemente dar a entender que ya sabes cómo pasó, lo manejarían de otra manera. Como de, ah, mira, ahí está Barda con Freezer. Pues me parece que fue la forma correcta. Menciono lo de Bills porque ya. El marketing de esta película decía de que tú vas a llorar con los primeros 20 minutos. O de que contamos, recontamos la historia de estos personajes para darle una mayor conexión después. Y la cosa es que por eso pienso de que por qué Bills no estaba en ese acto. Porque Goku y Vegeta no saben de que Bills fue el que hizo la recomendación de... Oye, Freezer debería destruir a esa saga y se están poniendo molestos. ¿Tú que sabes qué te cuento con todo? Pues han entrenado con esos güeyes un rato. O sea, ¿no sería interesante de como de que Freezer sacase ese tema? O de que, no sé, hablar, no sé, que sacase el tema de Bardock. Que nunca, que... Porque Freezer recordó a Bardock en la saga de Namek, pero... Goku no sabe nada de eso. O sea, lo que intento decir es que hubiera gustado que la segunda parte de la película tenga mayor conexión con la primera parte de la película. Y que simplemente no sea... Entiendo el punto. Para darle más continuidad, para reescribir la continuidad de Dragon Ball. Sí, entiendo el punto, pero... Bueno, di tú, Faru. Si a esas vamos, este... Ya les había dicho yo, este... Antes que piensen en todas las posibilidades. Y de todas ellas, la más aburrida es la que va a agarrar a Dragon Ball. Se los dije una vez por WhatsApp. Y a lo mejor... La intermedia de aburrida. Pero generalmente están haciendo eso. Tienen un abanico, así un chingo de cosas. ¿Qué podríamos hacer? Esto y esto y esto. Sería genial. No, vamos a agarrar esta opción aburrida y unas peleas. Listo, órale, cómo va. Y creo que es un poquito eso. De hecho, este... Lo de Broly al final con Goku yendo a ser su amigo pudo haber quedado mucho más interesante. Quedar mucho más, este... Asentado, pero pues... Creo que a los japoneses les gusta eso como de... Ya te evangelicé y ahí estás por tu bien y... Es una moda ya. Ajá, es como de... Aquí estás para cuando te necesite, pero no me muevas mi status quo. Al final... Al final, lo único que cambió la película es que Broly ahora es amigo de Goku. Ajá, ya... Ni tan amigo. Ni tan amigo. Yo creo que es... Habrá un panorama para que puedan utilizar a Broly para volverlo un... No decir antagonista, pero al menos... Un regular. Sí, chocar contra las ideas de Goku. Creo que todavía hay espacio para eso. Y perdón que me regrese un poquito, pero si no me constipo. El decir todo esto que pidió Franco, de por qué no expandir o juntar la primera parte con la segunda parte, siendo un pequeño drama, lo entiendo. Pero creo que es innecesario y sería... Para Draco, sí, es innecesario. Primeramente porque la propia película en la primera parte se asegura de que no te haga conflicto esto de que, oye, ¿de dónde salió este Saiyajin? Y que Freezer destruyó nuestro planeta. Porque bien lo dice, Goku era niño, no se acuerda de eso. Vegeta dice, me vale madres. Raditz dice, me vale madres. O sea, a todos les vale madre la destrucción del planeta. Seamos honestos. Y sería un elemento un poquito barato, ¿no? O sea, ¿por qué va a ser drama Vegeta si no le importa? ¿Por qué va a ser drama Goku si no conoció esto? ¿Por qué va a ser drama Broly si tampoco lo conoció? Sería un poquito innecesario. Porque la audiencia le importa. O sea, recuerdo que el director de esta película dijo de que nosotros íbamos a llorar en los primeros 20 minutos. Los japoneses son raros, y seamos honestos, no les interesa eso. Es más, yo creo que si en lugar de poner esa historia, extendían un poquito más el fanservice con la verdecita, que ya sé que se llama Shirai, pero me gusta decirle verdecita, les hubiese encantado, porque los chinos son cochinos. Y mira, yo creo que el lugar de Broly va a ser el que ocupaba Vegeta. Porque Vegeta ya es el amiguis, amiguis, vamos a juntar ombligos de Goku. Ya no tiene ningún contrapuntro, ya es un cabrón que le importa la tierra, que le importa salvar al desprotegido. Ya no tiene contrapuntro. Vegeta ya tendría que ser el protagonista. Sí, exacto. Pero no, a los japoneses les gusta Goku. Y se emputan porque aquí no humillan a Goku en esta película. Humillan a Goku, perdón, y no humillan a Vegeta. Algo rápido, ¿podemos hablar de lo de la escena en la fusión? Realmente, a ver, ¿cuál es el...? Hay algo que nunca entendí, la fusión de Gogeta en esta película. En la serie se había explicado de que... Se había retconeado de que Vegito no duraba una eternidad. Si es que no eras un miembro de la raza Shin, de los Kaiosamas. Es decir, al menos uno de los usuarios no era un Shin. Y si entre Goku y Vegeta solo duraría media hora. Pero duró cinco minutos porque Super Saiyan Blue gastaba demasiada energía. Ahora, con Gogeta, una fusión que... No, no. Con Vegito debería durar una hora. Pero lo redujeron a cinco. Con Gogeta debería durar media hora. Y aparentemente duró lo que tenía que durar. Yo te voy a decir por qué, Franco. Por la misma razón que Gogeta es el mejor personaje de la mejor película que a mí me gusta de Dragon Ball. Gogeta es la onda. Gogeta sí sirve. Gogeta no es como Vegito. Gogeta sí tiene bien puestos los pantalones, coño. Además de que ya sabes que las cosas funcionan o no funcionan de acuerdo a lo que requiera la trama en Dragon Ball. Y eso está muy claro desde siempre. O sea... O sea... Si a esas vamos, a Gotenks también le tuvo que haber durado menos la fusión por el Super Saiyan 3. Lo cual pasó hasta cierto punto. Al menos la saga de Boo, recuerdo. Pero a ver... Pero la cosa es que... ¿Trajeron a Gogeta solo para vender más mercancías? Oye, me vendieron la película. Yo cuando vi el fragmento de la película con Gogeta, dije yo tengo que ver esta película. Aunque sé que me van a dar cuatro segundos de Gogeta, tengo que ver la película. Porque yo... La película de Gogeta está... Y tengo que decirlo, sí, es una maravilla. Sí, no, no, no. Increíble. Otra cosa que cuestiono de la escena de Gogeta es que... Ya, ok. Vegeta no sabe la danza de la fusión. Porque la serie nunca vio hacer la danza. Nunca quiso aprenderla. Le parecía ridículo. Pero... Entonces, tenemos que pensar de que... Goku gastó tiempo en enseñarle a Vegeta. En hacer la fusión. Hacer la fusión mal. Perder media hora. Intentar la fusión de nuevo. Perder media hora. Y después hacer una fusión la tercera vez. Freezer estuvo más de una hora... Peleando con Broly. Y no lo vimos. Eso es lo único malo. Cuando... Para el caso de que pudieron haberse tardado más... Broly pudo haber matado a Freezer y todos contentos. O sea... Finalmente es... Pudo haber utilizado la... La fusión... Ir por un... No sepa la chingada dónde. Y regresar. Pero que querían vender a Gogeta. Esa es la razón. La única, única razón. ¿Sabes si vas a estar pensando? Porque... La transmisión instantánea. Y el planeta de los primeros Callezamas. Eh, hola Callezamas. ¿Me prestas tus barcillos? Ya, gracias. Y después vuelve con Vegeta. Eso hubiera sido más fácil... Que desperdiciar una hora entera... No, no habría sido más fácil. Porque ya quedó... Sobrepuesto que Vegito no aguanta nada. No aguanta ni cinco minutos. Pero cuál es la lógica. Vegito debería durar una hora. Gogeta es la onda. No importa lo que digas. Gogeta es la onda. Y Vegito es un segundón. Mira. Vegito no le ganó a Majin Buu. Vegito no le ganó a Zamasu. Vegito no le ganó a... ¿Quién? ¿Jiren? No le ganó a nadie. ¿Y Gogeta, señor? Pero Supero Kaiyusama, en la saga de Ebu, dijo... La fusión de los Potara es más efectiva y más poderosa que la danza de la fusión. ¿Pero qué le crees? ¿Qué le sirve tanto poder si realmente no lo tiene? No, pero... Si ya establecimos de que es una versión mejor... Y ahora ya no lo es. Ay, Dios mío. El dragón bojo. Gogeta es la onda. Gogeta es la onda. Lo único que a mí me sacaba de onda de esa escena donde estaban... Ellos haciendo la fusión y fallando y Broly peleando con Freezer... Es que estaban provocando el pinche apocalipsis estos güeyes... Y en el otro lado del mundo, ¿sapas la chingada de dónde? Estaba el solecito, estaban practicando ahí la... O sea, todo estaba bien bonito y del otro lado ahí ya estaban los volcanes brotando y... O sea, ¿cómo funciona eso? Bueno, es que así funciona. Si cae un meteorito en un país, no lo va a sentir todo el planeta. Pero con Name que da la caga en una parte del mundo, en la otra parte se veía... Bueno, Name que es más chico o más grande que la Tierra. Pero muchas veces han dicho, vamos a llevar esta pelea al planeta con Majin Bull... ¿Vieron el libro sobre la película? ¿Vieron el libro sobre esta película? Apenas lo subió, creo que... Donde dijo, Dragon Ball es chido hasta que te pones a discutir el primer... ¿Por qué? Porque todo se desmorona y se va a la mierda. ¿Qué es eso? Sí, sí, es como... Ya, ok, ya. Freezer peleó por más de una hora con Broly. Posiblemente, si consideras que otras peleas fueron en tiempo real... Freezer estuvo peleando más tiempo con Broly que Goku, Vegeta o su fusión juntos. Bueno, mira, si quieres poner una explicación, podríamos decir que Freezer estuvo una hora esquivando ataques de Broly. Podríamos decir... No, se le estaba poniendo en todísima a su madre, bro. Porque, recuerda en el especial de Goku y sus amigos, donde Gotenks pasa una escena graciosa donde Gotenks hace la fusión mal... Y parece que inmediatamente se vuelve a fusionar. Ah, pero aquí Pico lo dijo tal cual. Espera en media hora. Sí, ¿por qué no introdujeron un concepto de que la fusión se puede separar si las dos personas empiezan a pensar por separado? Sé que es algo muy bullshit. Sé que es un Redcon de mierda que Tori llamaría. Pero me parece mejor hacer creernos que Freezer puede durar más tiempo que cualquiera de los héroes. No, Franco, no. Porque si pides eso de que cuando las mentes no están sincronizadas, lo que tú estás pidiendo es una Crystal Gem de Steven Universe. Y todos sabemos que Steven Universe se convirtió en Naruto. Yo no, o sea, yo no he visto Steven Universe, pero... Bueno, pero eso que estás diciendo es Steven Universe. Ok, ok, ya, ya. Ya, debe ser de la fusión, me hace doler la cabeza. Pero, ¿puedo pensar algo? Ya. Broly tiene unas dos transformaciones. Un Super Saiyajin Ira, que supuestamente es como un Osaru, pero no. Y el Super Saiyajin y el Super Saiyajin Legendario. Bueno, son tres transformaciones. O sea, ¿realmente alguien va a decir Super Saiyajin Legendario? O sea, ese es cuando está sin armadura. Cuando está súper musculoso. Pues, yo recuerdo que en El Poder Invencible, en la original, utilizaban el término de Tetsuno Super Saiyajin. Y, este, tengo entendido que en la publicidad de esta película, lo decían tal cual igual. Bueno, estaba escrito tal cual de Setsuno Super Saiyajin. Así que, es Super Saiyajin Legendario, nos guste o no. Así se llama el nivel. No se diga más. De eso se implica que es la misma transformación que tiene Kale. Ajá. Que es la cual no es mencionada en esta película. Bueno. Es que Kale es de otra dimensión, no existe. No importa, no importa. La cosa es que, con Broly, ya. Según Paragus, Paragus, lo que sea. Broly solo había mostrado el poder de ira que tenía. Así que, según la película, puede enfrentarse hasta con Goku en Super Saiyajin azul. Broly no tiene ki divino. Eso tenemos claro. No muestra habilidades divinas. O sea, él tiene ki convencional. El ki regular, el del 93. Va. Quería hacer un chiste de benzina, pero no me salió. Bueno, hay que decir que no es como que le dé mucha batalla a un Super Saiyajin Blue. Vamos que Vegeta y Goku, en cierto punto, lo tenían más o menos como... A este cachorrito, vamos a ver cómo pelea. O sea, golpea su tiempo pendiente. Que el ki divino es básicamente como una marca diferente de ki, pero no necesariamente más poderoso. A menos según esta película. Me hicieron acordar lo que no me gusta de esta película. ¿Por qué? ¿Por qué chingado utilizan el Super Saiyajin rojo? Transformación innecesaria y horrible. No la necesitan. Ah, es porque... Es porque el Super Saiyajin rojo es el Super Saiyajin azul bien estético. Gasta menos ki. Pe, 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 pe. Sí, es la forma fea, pero en Vegeta se ve muy chingona. Sí, se ve muy chingona, pero no lo necesitan. No lo necesitan, pero sí para motivos de marketing. Según el torneo de poder, gasta menos energía. Es como en el manga cuando decían que se transformaba en Super Saiyajin azul solo para dar el puñetazo y después automáticamente la apagaban. Es algo así. Se da ki divino, pero no gasta tanto como Super Saiyajin azul, pese a que casi para empencarlo. Es un Super Saiyajin azul bien felices, bien tranquilos, sin desgastarse. Es más, no habían dicho que la transformación del Super Saiyajin... Dijeron, el mismo Whis dijo que la transformación del Super Saiyajin rojo era innecesaria porque gastaba demasiada energía. Lo dijo Whis. Pero ahora la han perfeccionado más, supongo. Sí, bien, bien. Porque es favorita por los fans, supongo. ¿Alguno les gusta? Vende mercancía. Mira, yo creo que es nada más para dar unas pataditas de ahogado, o sea, de que ya cagamos la serie con la fase roja, pero pues mínimo ahí sigue. Ay, si querían usar una transformación querida por los fans, hubieran usado el Super Saiyajin 3. Pero es que la 3 no es más poderosa, ese es el problema. La cosa es que, saco lo del poder de Broly, porque ¿se acuerdan en Dragon Ball Z? Cuando Cell alcanzó su forma perfecta, y su poder lo sentían hasta en Nuevo Namekusein, que se encuentra en otro sector del universo, ¿por qué nunca sentían el poder de Broly? Porque Dragon Ball Z será Dragon Ball Z siempre. Y no solo eso, Cell alcanzó su forma perfecta, sí. Y Cell se convirtió en Super Saiyajin 2, después de que se reconstruyó de la explosión, y es un dato oficial. Y eso es que ni siquiera, o sea, Cell estaba al nivel de un Gohan Super Saiyajin, y luego al nivel de un Gohan Super Saiyajin 2 un poquito más abajo. Entonces se entiende que un Super Saiyajin Dios debería sentirse hasta el otro pinche lado del universo. Y entonces Broly... Según la lógica, el Ki Divino solo lo puede sentir gente que esté como versada en el Ki Divino. Cierto, cierto. No, 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 a lo que yo me refería... Pero Broly tiene Ki convencional, él debería sentirse. Si se supone que Broly tiene el poder de un Super Saiyajin Dios, entonces está mucho más arriba que el poder de un Cell que está al nivel de un Gohan Super Saiyajin 2. O sea, a Broly debía haberle dado una pataleta y Goku debía estar... ¡Chucha, ¿de dónde viene ese poder? Es como... No, no. ¿No debería sentirse todo en todo el universo? ¿O por qué es el Roca y el Sábano con el Sábado? Es entendible la queja de Haru, pero tampoco vas a gastar 5 o 40 segundos de animación y le vas a pedir a los actores de voz que vengan a hacer un diálogo de... ¡Oh, de quién es ese poder! Porque vas a gastar dinero. Bueno, eso sí se entiende. En una película, gastar 10, 15, 20 segundos en cosas innecesarias es un gran desperdicio. Entonces, el tiempo en una película, pues, tiene que estar más medidito. Lo comprendo. Pero lo que yo vengo a decir, ¿por qué... Mira, mira, Haru. Broly pasó desapercibido durante todo este tiempo. Lo trae en el Blu-ray. En la versión de... Ok, ok, ok. Dato curioso. Dato curioso, esta película originalmente el guión que hizo Toriyama duraba 3 horas. Dios mío, yo si quiero ser Blu-ray. Va a ser la primera película de Dragon Ball que necesite con vehemencia. Te lo digo de una vez. Lo que pasa es que el director de esta película, que... A ver, espera, espera, dejan buscarlo. La cosa es que él hizo un storyboard de la versión de 3 horas y se la mostraron a Toriyama. Y Toriyama dijo que... No, 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 no. Ustedes no se pasan de 90 minutos. Y la cosa es que los convencieron... ¡Maldita, Toriy! Los convencieron de que... Hacer una película de 100 minutos. Una hora cuarenta. Pero, como dijo el Haru, claramente se siente que hay como momentos cortados porque están muy apurados. Así que yo pienso que... No creo que hagan una versión extendida de la película. Yo creo que van a ser un arco de la serie. De dos episodios. Lo van a animar. Y que se van a gastar como un pinche año en eso, lo van a hacer. O sea, en cuanto a episodios semanales, lo van a hacer. Yo preferiría que reinventaran otra vez todo lo que ya está del torneo y de las chingaderas de Dragon Ball Super. Pides mucho, Mabe. Yo sé que pido mucho, yo sé. Pero en un mundo idílico debería ser. Tatsuya Nagami. Él es el director de la película. Él dijo que íbamos a llorar con la destrucción de Parita Vegeta. Siendo que ya la hemos visto varias veces. Japoneses. Ridículos. No lloré. Ya, entonces... Sí, eso son como unas pequeñas como plot holes o quizás inconsistencias que tiene la película, pero... Ya. Voy a ser la de abogado del diablo. Voy a ser la de abogado del diablo, pero son inconsistencias que te tienes que imaginar o tienes que rebuscar. Insisto, esta película está bien blindada. Sí, o sea, es Dragon Ball, te las tienes que comer como vienen. Es de, trágate esto y disfruta lo demás, ya. Sí, pero es que sí se disfruta. Es que creo que sí está bien explicado. Los poquitos huecos son minucias. Es que siento que mientras la serie sigue, es más difícil encontrar un villano que sea este tipo, más poderoso que el otro. Y es por eso que Toriyama inventó lo de los otros universos, porque no iban a saber que existía un tipo tan poderoso en otro universo. Pero Broly ha existido por 40 años en su universo y ha alcanzado un nivel de poder que, según Toriyama, es más poderoso que Jiren. Mira, vamos a intentar justificarlo. Vamos a pensar que, como Broly tiene 40 y tantos años y Paragas menciona que un par de veces nada más se le ha salido lo loco, vamos a suponer que eso pasó antes de que Goku y los demás fueran capaces de sentir el ki, digamos, cuando... Antes de que pelearan con Piccolo Daimaku, digamos, todavía de chavo. Y entonces, desde entonces, le inventó el collarcito y lo anda controlando. Vamos a suponer que eso pasó. ¿Con quién mató el collar? O sea, es algo que... Es algo extraño del collar. El collar es una referencia a los amuletos que tenía Broly en la película original. Amuletos que fueron hechos por un alquimista que, por sus poderes mágicos, hacían de que Broly se calmase. Que era un pulpo, además. Era un pulpo. Sí, era un crank. No, no, en serio. La versión de Fonimation lo acreditó a ese alquimista como crank, creo. Crank. Y la cosa es que aquí fue reemplazado por un collar de electroshock. Aparentemente, Broly, que en la película se hizo un chapuzón en una piscina de magma y salió bien. Es afectado por un collar de electroshock. Vamos a pensar que es condicionamiento desde niño. Como perro, es como los perros. Y por eso funciona mi teoría, vamos a llamarla así, de que eso pasó cuando Broly era niño, porque desde entonces se está sintiendo los choques. Y entonces cuando lo siente, pues, está condicionado desde niño y se calma. Los perros solamente se quieren quitar como lo que les molesta. Y Broly... Pero estamos hablando de que Broly no convivía con nadie más que con Paragas. O sea, Paragas era su autoridad máxima. Sí. Bueno, supongo que Broly nunca ha considerado que, oye, quizás podía quitarme este collar por un momentito y lo haya rompido por accidente. O sea, imagino algo así, pero bueno. Entonces me imagino que Broly es muy diligente. Como, es muy obediente a Paragas. Pues digo, si se trata de suponer y de imaginar, pues yo voy a imaginar que, pues, hay una escena en donde dice, no hablen mal de mi papá. De alguna manera respeta a su papá y su papá le dice, ¿sabes qué, Broly? Te enojas mucho, necesito un retínseco ya. Tienes que dejar de ser tan enojón que tiene que lo haga lo mejor para ti. Y entonces Broly dice, bueno, está bien. Bueno, ya. Pero... Buen punto, nave. En la película sí, Broly sí se molesta de que hable mal de su papá. Cuando le dice el monito a este naranja, tu papá es una muy mala persona, le dice, no, mal de mi papá. Lo cual quiere decir que sí, lo quiere mucho y le tiene mucho respeto como para lo que hace el pichico ya porque el otro se lo dice. Ya, ya, ok, ya puedo comprar eso. O sea, yo sí vi la película, yo sí vi la película, ustedes no sé, chavos. La me impidaza. Ya, ya, pero la cosa es que yo tengo un problema con los personajes. Ya hablamos de que Freezer básicamente fue entre un saco de boxeo y un chiste en la película. Pero no muy bueno. Y la cosa es que con el personaje de Broly la película quiso humanizarlo. Ya no es simplemente un psicópata destructivo que... Sí, un psicópata destructivo. No, te equivocas, es el mismo demonio. Es el mismo demonio. Ya, entonces, la cosa es que le hicieron humanizar más. Ahora esta vez, Broly. Me gusta pensar de que la diferencia entre este Broly y el de la película es que... El de la película anterior, de la película de los 90, Él probó, él probó sangre, o sea, mató gente desde cuando era niño. Lo cual me hace pensar que como en su mente eso lo normalizó. Y le dio, y le creó la tendencia psicopática de como matar por matar. En cambio aquí vivió bastante tranquilo en este planeta con su padre por años, lo cual lo hizo más calmado. Y de que este Paragas parece que sí se preocupa por Broly y no solamente por su venganza. Yo creo que no solo lo parece, sino que sí lo demostró durante todo su pequeño momento de la película. Y dice Franco, la película intenta humanizarlo. Yo considero que sí lo logra. No lo intenta. Lo hizo Paragas. O sea, incluso a Paragas. Que Freezer y el Rey Vegeta son unos retardados, sí. Pero Paragas hizo lo más... Lo que yo hubiera hecho, digo, estando en esa situación, ¿no? Mandaron a mí una chingada, pues me voy por él. Ya, la verga, los demás. Sí, lo que pasa es que intentaron humanizar a Broly. Se volvieron más calmados, más tranquilos, le dieron líneas de diálogo. Más líneas de diálogo que simplemente decir cacaroto y decir frases bacanes. La basura, seguirá siendo basura. O cosas así, como decían antes. Pero con Paragas no entiendo qué hicieron con él ya. Porque quisieron hacerlo un padre mucho... Lo hicieron hacerlo como un padre. Al principio de la película, él abandona su vida por Broly. Él mata a su compañero de viaje para que él y Broly sobrevivan. Él abandonó todo para cuidar de él y quedó en su boleta parado por 40 años. Luego, cuando tiene el momento de vengarse de galletas, se vuelve el Paragas de la película anterior. Y trata a Broly como un animal que no quiere usar solo para vengar. En el momento en el que ve que le van a partir todísima a su madre a Broly, que se dice que le van a partir todísima a su madre, se preocupa. Se preocupa y... Sí, no lo abandona como la película original. Incluso se entristece cuando ve que su hijo está siendo madreado. Sí, pero la cosa es que al mismo tiempo la película con Chilá está diciendo que todo es culpa de su padre. Lo quiere hacer una máquina de matar. Y la cosa es que... De cierta forma sí o no quiere a su... No, no, es que son las dos, Franco. Es que son las dos. Porque, mira, creo que lo deja bien explicado a la película. Él está cuidando a su hijo. Primero, porque es su hijo. Segundo, porque es su orgullo. Él sabe que Broly tiene un poder más grande que el hijo del rey de los Saiyajines. Es su orgullo, es su hijo chingoncísimo. Y sabe que le están haciendo una injusticia. Él lo dice, no puedes confiar en los Saiyajines. Y bajo ese mismo lema, él también se comporta. Por eso mata al cabrón que se fue con él a buscar a Broly. Porque eres un Saiyajin del que no debes confiar. Él solo se preocupa por lo suyo y los suyos. Hay una cosa. Este Paragas no está consciente de que Freezer no es más fuerte que Goku y Vegeta. O sea, piensa que al estar con Freezer, y en algún momento las cosas estén de control, ya que Freezer los acogió y Freezer los va a ir. Yo voy a Freezer y le ayudaría a evitar que mataran a Broly. Cosa que no pasa porque Broly lo mata, ¿verdad? ¡Oh, spoiler! Gracias, MMS de Facebook. Sí, sí, pero la cosa es que, ya. La película hace ver que Paragas es un tipo aproblemado. Es un Saiyajin. Todos los Saiyajines están aproblemos. Es un Saiyajin. Es bruto, piensa solo en pelea, pero al mismo tiempo es quizás uno de los pocos Saiyajin que ha vivido con su hijo. Porque según el mismo Toriyama, los Saiyajin no viven en familia. De hecho, Bardock y Gine son una de las pocas excepciones de que su relación es romántica y no simplemente por sexo. Sí, pero acuérdate que el papá de Broly se quedó con Broly porque se le chingó su navecita. También. O sea, sí, secundariamente se quedó con él por eso. Pero la cosa es que él... Pero la cosa es que accidentalmente él termina siendo uno de los pocos Saiyajin que ha vivido básicamente casi toda su vida con su hijo. Lo cual más no sabe que podía desarrollar sentimientos que otros Saiyajines puede que nunca hayan podido... Bueno, pero es que los sentimientos dentro de la cultura Saiyajin es volverte fuerte. Claro, claro. Pero la cosa es que por eso me carga... A mí no me gustó el personaje de Chilai porque la hacen ver de que conociendo a Broly por un día lo conoce mejor que su padre que ha estado con él como por 40 años. Bueno, es que a veces... Si tú ves a un güey que le está dando de choques a su perro claro que vas a decir que es una mala persona. Pero según Broly a él no le molesta... A lo mejor si tú no pudieras preguntar a ese perro te diría lo mismo porque... Conoce... Es a quien quiere el perro. Sí, pero... Entonces... Mira, mira... Te lo voy a poner... Permíteme, permíteme... Tranquilo... Por eso... Permíteme, permíteme... Estamos de acuerdo... Ella dice... Es que tu papá es malo... Es que tu papá es lo otro... Tu papá se ve que es un villano de lo peor... Y tú eres bien portado... Porque Broly solo ha mostrado la parte tranquila... La parte humana... La parte que quiere amistad... Y el papá solo le ha mostrado la parte negativa... Obviamente... Cuando ella empieza a hablar mal del papá... Y el viejito también... Cuando Broly les dice... Por favor no hablen así de mi papá... Ella se calma... Ella lo entiende... Es sacarnos un poquito del contexto... Es que... Lo que pasa es que... ¿Cómo debería sentirme con la muerte de Paragas? ¿Debería estar feliz de que Freezer mató a Paragas? ¿Debería estar triste como lo hace Broly? ¿Debería no importarme como el resto de personajes de la película? ¿Debería no importarte? Ajá... Debería no importarte... Pero... Ten en cuenta que... La persona más importante para Broly murió... Entonces... Si lo retoman después... A lo mejor no harán el superdrama de... Oh mi papá... Que triste estoy... Pero sí podría ser punto de... De un... De un ritmo... ¿Cómo diré? De hacia dónde se va el personaje... Tiene una pérdida... Tiene amigos... Tiene... Perdió... Tiene una pérdida grande... Que hago Goku a evangelizarlo... Tiene novia verde... El otro viejito sabio... Entonces... Construyen al personaje... Aunque sí, pobre Paragas... Murió como un perro... Igual que en la película original... Sí, es que... Lo que pasa es que... Pienso de que... No hubiese... Muerte... Es que si lo piensas... Mira, si lo piensas... ¿Por qué le va a importar a Goku? ¿Por qué le va a importar a Vegeta? ¿Por qué le va a importar a Freezer? ¿Por qué le va a importar a Chirai? ¿Por qué le va a importar al viejito? Porque a Broly le importa... Broly se queda sin padre... Al final de la película... Pues sí... Pero pues para ellos... No era el padre del año... Ajá, exacto... Para ellos era... Pues sí, estoy triste por ti... Pero... Bueno, pinche viejo culero... Mira, mira... Me quiero explayar... Me quiero explayar con este punto... Me hubiera gustado... De que a Paragus... Quizá hubiera empezado... Como un Saiyajin cualquiera... Rudo... Que no le importa a su hijo... Pero que lo hubieran humanizado... Y de que... Lo hubieran humanizado... Como... Lo hubieran hecho de que... De que él hubiera... Eh... Paragus es estricto con Broly... Pero lo hace porque... Porque él lo quiere... Porque lo quiere proteger... Por ejemplo... Hay una parte cuando... Cuando Broly está contando la historia... De su... De su... De su perro oruga... Ajá... Y que Paragus... Le voló la oreja... Para que no lo... Para que no fuese amigo de él... Y es como... Es ya... Es que... Que va a mostrar a Paragus como malo... No quiso que Broly tuviese un amigo... Pero a mí me hace pensar que... Me hubiera gustado de que a Par... Que la... Que hubiera mostrado la lógica de Paragus... Como... O Paragus... Que él mató... Él alejó a ese perro... Porque tenía... Porque para él... Es una bestia salvaje... Una bestia salvaje que en cualquier momento quizás... Va a intentar morder a Broly... Y Broly pensando que es amigo... A pensar que ahora su amigo lo odia... Lo cual le va a hacer una... Le va a dar un ataque... Y con ese ataque quizás... Se enoje tanto que destruya el planeta... Porque claramente tiene potencial para hacerlo... Estás pasando por alguna cosa... No, espera, espera, espera... Espera, no termino... No termino... Y quizás... De que a él no le gusta que... Que Broly se haga amigo de Sheila... Y de Lemo... Y de todo eso bueno de... De... De los soldados de Freezer... Porque uno... No van a estar con ellos mucho tiempo... Y dos... No quiere... No está... No acepta el hecho de que Broly... Tiene que socializar ahora... No se acostumbra mucho al hecho... Y de que tiene miedo de que... Al socializar con gente... En especial soldados de Freezer... Él termine... Siendo herido... Y si termina siendo herido... Podría... De nuevo... Terminar... Terminar... Matando a otras personas... O peor aún... De que su propio poder lo destruya a él... Tomando de vuelta... Lo de la película original... Broly... En la película original... Sentía de que su poder se desbordaba... Y tenía que expulsarlo... Lo cual... Ha hecho... Lo cual creó teorías de que... El poder de su usuario legendario... Es... Destruye al propio usuario... Es... Porque él... Simplemente tiene demasiado poder acumulado en él... Y lo cual... Me sería interesante de que para... Para... Paragus... Broly no debería volverse Super Saiyan legendario... No podría... No debería por qué expulsar tanto poder... Porque si no sea... No solo va a matar a otra gente... Y va a destruir planetas... Sino que se va a matar a él mismo... Paragus es estricto... Porque él quiere a Broly... Porque él no quiere que hiera a otras personas... O que se... O que se... Él se muera... Hubiera gustado de que... Esa fuese la lógica de Paragus... En cambio... Lo hacen ver de que... No, no quiero... No quiero que Broly tenga un amigo... Porque... No, no sé... Allí no deberían tener amigos... O Broly... Es que ahí te estás contestando, Haru... Digo, Franco, perdón... Más bien la... La cosa va por... Por el hecho de que... Nos es un poco menos... Identificable a nosotros... Porque lo que está retratando... Es un estricto padre japonés... Es... Esa es la razón... La única y mundana razón... De por qué hicieron a Paragus así... Es como se comportaría un padre japonés estricto... Con su hijo... Sí... Es eso... Los ideales... Los ideales... El trabajo y el deber... Primero... Te quiero mucho... Pero primero lo que se debe hacer... Y los demás son... Pueden... Pueden... No pueden interferir en tu educación... Hasta que seas un... Un... Profesionista... Lo que sea la chingada... Que bueno... Aquí se traduce a... A la venta que tienen pendiente... Esa es la razón... Es que... Por eso me carga el personaje... Por eso decía que me carga el personaje de Chilay... Porque Chilay... Me recuerda constantemente el hecho... De que Paragus... Su personaje fue desperdiciado... Y se volvió simplemente... Y básicamente... Un weón... Un weón... Que es malo con... Que es malo con Broly... Y... Es que Chilay... Tiene toda la razón... Porque... Ya tenía ideas de venganza... Desde que era bebé... Ya estaba preparado... Para convertir a Broly... En una máquina de combate... Para el motivo de su venganza... Tú... Es que creo que le estás dando... Mucho crédito... En aquello de que quiere mucho a Broly... Creo que es exagerar... Es porque... Es lo que me hubiera gustado... Que hubiese ocurrido... Por eso... Porque ahora solo estamos... Repitiendo la historia... La historia original... Es que es lo que te hubiese gustado... Pero sigue siendo parte de la cultura... Del Saiyajin... Tú lo dijiste... No pasan tiempo entre familia... No vas a tener ese tipo de cariño... Porque Paragos... Es el personaje... Es el primer Saiyajin... Que tiene esa oportunidad... Y al final termina siendo... Igual que en la película anterior... Donde... En la película anterior... Puedo ver por qué odia a Broly... Broly le voló un ojo... Cuando era niño... Y... Y... Y no para... Y no para destruir... Y disfrutar la destrucción... Para... Para Paragos original... Broly era... Un desastre natural... Más que un hijo... Y en el momento de que ya perdió control de él... Prefirió abandonarlo... En cambio aquí... En este película no es tanto así... Eso lo entiendo... Sí... En cambio aquí... Le importa... Pero no tanto... Es que por lo mismo... Es que aunque lo hayas dejado 80 años con Broly... Y sigue... Que tiene ideas de Saiyajin... Cría como Saiyajin... Y es... Saiyajin... Nunca va a ser... Insisto... Le estás dando demasiado crédito con aquello... De eso de que... Si su amigo... El perro... Oruga... Algún día lo fuese a atacar... Y dejar a Broly inestable... Es pensar de más... Él simplemente lo hace porque un Saiyajin... No tiene amigos... Y no demuestra afecto de ese modo... Entonces... ¿Por qué Broly? ¿Por qué según Shilai... Broly es un ser de corazón puro? Porque está viendo al Broly mencito... Insisto... Ella... Mira, 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 mira... Tú ves al papá de Broly como alguien que lo quiere... Ella no lo ve así porque tú... Estás viendo el trasfondo de este hombre... Y Shilai solo está viendo cómo trata a su hijo... Como un guerrero... Como una arma... Eso es simplemente eso... Pero decir que es alguien de corazón puro... O sea... ¿Lo conoces? ¿Lo has visto interactuar con alguien más que tú? Eso también... Me parece que Shilai le da demasiado crédito a Broly... Y bueno... Resulta ser que sí... Pero... Bueno... Es que de cierta forma Broly sí tiene corazón puro... Cuando lo ves... Que es actuar como niño cuando come chocolate... Digo... De Goku decían que era un niño de corazón puro... Y ya había matado como a 20 personas... Y se podía seguir subiendo a la nube... O sea... Mató al pin que le grite ese del robot... Mató a varios cabrones de la batalla roja... Mató a Picoro... Y mató atravesándolo al habitado... De a... Pinche niño asesino... Pero eran malos... Ah, ya... Porque son malos lo que compense... Los del gato... O sea... Esa es la lógica de Dragon Ball... Mira, es que vamos a estar dando vueltas 3 horas... Llegarán... Eh... Vaya... Ya... Voy... Ok, ya... Sí, sí... Se entiende, se entiende... Y... Sí, bueno... Me hubiese gustado de que hubieran ido como la... Como la milla extra... De como de profundizar... En su personaje... Porque... Todo eso es que... Oh, Broly ahora es un mucho mejor personaje que antes... Y bueno... Sí... Porque tiene algo más de diálogo... Pero no lo hace un personaje muy... Profundo... En cierto modo... Bueno... Sí... Es como decir... Este... Mira... Broly antes era un charco de lodo... Ahora por lo menos... Es una estatuita de barro deforme... O sea... Ya es una mejora... Sí... Sí... Y vaya... Que al final de cuentas queda vivo... Y Goku va a decir... Oye... Te puedo venir... Para que peleemos... Y bla, bla, bla... Obviamente va a haber más desarrollo de Broly... Sabes que es lo que veo... Que va a pasar... Que cuando... Lleguen a la parte de Ub... Y Goku se vaya a entrenar... Se va a ir a entrenar con Ub... Con Broly... Y así justificará... El no haber visto a su familia... En cuanto pinche tiempo... Porque vamos... Si está en la templo de Kamisama... Bulma puede subir con una pinche avión... En cualquier momento... Una cosa... Una cosa... ¿Te acuerdas cuando usaron la esfera del dragón en la película? Primero... Ahora en Dragon Ball Super... Siento que... Ya casi usan la esfera del dragón de manera anual... Sí... Fue un deseo además... Fue solo un deseo... Y el dragón... Pero la cosa es que el dragón se fue... No preguntó... ¿Cuál es tu segundo deseo? Y la cosa es que... Está establecido... ¡Comenece mental! Está establecido... De que el dragón... El dragón no se va... A menos que tú pides que se vaya... O... Te tardas demasiado... Pero aquí... Hizo un deseo... Y se fue... Es que los chamaqueó... Como vio que eran extranjeros... No les dijo que eran dos... Y se fue... Cuando le hablaron... A Tim Long... Para preguntarnos... Lo del... Lo del Super Saiyajin Dios... Contó como deseo... Sí... Creo que sí... Entonces... Ahí está el otro deseo que no hayan pedido... El Super Saiyajin Dios... Pero eso ocurrió hace años atrás... Ah... Sí... Tú dile a Toriyama que se le olvida que existen sus personajes... Ya se le ha de haber olvidado... Conocería más de un deseo ese de güey... Sí... Es que... La cosa es que... Me parecía curioso porque... Ya... Broly se transformó en Super Saiyajin... Cuando vio a Paragus... A morir... Ya... Entonces... Para mí hubiera sido como irórico... De que... La solución de Silai... Para calmar a Broly... Era usar el deseo... Era el deseo... Para revivir a Paragus... Porque en cierto modo... Se jod... Hubiera jodido mucho a Freezer... Porque Freezer vino al planeta Tierra... Para buscar la esfera del dragón... Mató a Paragus... Y ahora usan... Las esferas que recolectó... Para... Para... Para revivir al güey que acaba de matar... O sea... Ahí parece más que como que Freezer vuelva a aventar a otro rayito... Y lo vuelva a matar... Además no es parte del plan... Perfecto de Dragon Ball... El revivir al viejo... Seamos honestos... Y va a terminar... O sea... Si lo revive Shirai... Y lo usa para que odie a Freezer... Vale madre entonces... Todo este plan que tiene Freezer para futuro con Broly... Y si lo revive Goku... Va a hacer que Broly se vuelva su perrita... Porque... Ay... Salva hasta mi papá... O sea... Creo que ya... Es inevitable que ese viejo se quede muerto... Si... Y además Goku ya tiene suficientes novios... Vegeta... Freezer... El otro viejo este... Jiren... O sea ya... Hit... Que descansen... Fast Hit... Que supongo que ahora quedó completamente... De lado... Y olvidado... Puta... No vamos a hablar del pobre Hit... Porque no acabamos de... Bueno... Ya... Ya yo creo que hemos... Hablado de más de la película... No, no quieres hablar de Chirai... Que bonita está... No... ¡Por favor Franco! ¡Por favor! Si eso es lo que más nos queda... A todos los que vimos la película de Dragon Ball... Es allá de Chirai... Es una Bulma Verde... Es como... Que rico... Es como... Violet de... No sé si usted conoce al coronel Violet de la Patrulla Roja... Sí, lo recuerdo... Que solo está ahí por conveniencia... Y después... Y después cuando todo se va al traste... Ella se va... Es allá... Pues es que... Ahora se va con un viejito... Yo te lo dije hace rato... No es que sean buenos personajes... Chirai... Y... El viejito este... Es que son queribles... O sea... Lo dije... Son personajes catalizadores... Es que... Es que... ¿Qué hay para querer con ellos? O sea... ¿Son buenos con Broly? ¿Qué hay para querer con ellos? Insisto... ¿No viste la película? ¿No viste... Los de... A ver... Más allá de lo físico... Oye hermano... Por favor... Por favor... Eso trae público... Eso va a hacer que la gente lo siga viendo... Y van a querer ver más de ella... Punto... Ah... No sé... Pero... Prefiero a Colifla... Prefiero a Broly Paykey... A ver si va a ver... Mira... Cuando todos en la película... Tratan a Broly... Como si fuera... Un... Un arma... Un güey que pelea nada más... Y estos dos cabrones... Son los únicos dos... Que se acercan a él... Y hablan con él... De manera normal... Y de sus sentimientos... Y la chingada... Provoca que el espectador... Conecte con ellos... Porque dicen... Ah mira... Yo también pienso... Que a lo mejor este tipo es bueno... Ellos hicieron lo que yo hubiera hecho... Es por eso que este tipo de personajes... Son queribles... Porque funcionan así... O sea... Un personaje es querible... Porque conecta con el espectador... De una o de otra forma... No hay de otra... O sea... Son fórmulas básicas de la ficción... O sea... Es querible... Porque no lo dejó botar en el planeta... Ajá... Hicieron la MVP... Hicieron la MVP para Broly... Lo salvaron de la muerte... Y de hecho... Broly también es querible por lo mismo... Porque... Todos en algún momento... Hemos sentido el... Oh... Soy un monstruo que nadie me comprende... Y aunque ya no estés en esta etapa... Edge y Emo... Te acuerdas... Y te llegas a identificar con él... O sea... Es la razón de por qué... Estos tres personajes son tan queribles... Conectan con el espectador... De una o de otra forma... Excepto con Franco... Porque al parecer es gay... Y no le gustan las verdes... Es que Franco está por el arte... Ay... Igual que el dupe está por la... Por la historia... ¿No? Franco acepta... No lo sé... Creo que era un costo... Que va a estar ya... Yo quiero más escenas de ahí... Yo esperaba algo de Beat... Y honestamente... A mí me intereseció cuando se murió Beat... Beat... El Vegeta largo... Ah... Sí, yo andaba... Ah, por cierto... Al principio de la película... Cuando está en el planeta Bampa... Me recordó a Star Wars... Porque... De hecho sí... Literalmente... Impulsan el mismo sonido de efecto... De los blasters... Sí... Y hasta una persona del cine... Lo comentó... Hoy estábamos viendo Star Wars... No sé... Me recordó como en... En Clone Wars la se animada... Cuando vean como un planeta... Desperado... Y... Tenían que... Sí, pero pues... Le chutan toda la trama de Superman... Es lo de menos... Una de Star Wars... Sí... Además... El tipo este sí me dio como que pelita por él... Pero... Otra vez... Fue una herramienta de... Para contar la historia... Para... Hacerte entender que Paragas... Está más preocupado... Como dijo Moe hace rato... Por la supervivencia de él y de su hijo... Bit... Bit lo entiendo... Bit... Bit entiendo su participación de la historia... Y yo pienso que... Con lo que pasó del personaje... Estaba bien... Pero... Es que yo pienso que Lemo y Shirai... Son personajes desperdiciados... Yo pienso... No sé... Más diálogo... Más momentos... Como que... Verdadeas razones... Por qué encontrarlos empatizables... Por ejemplo... Lemo... Es un soldado viejo... O sea... Implica de que... Quizás el ejército de Freezer... Está lleno de viejos... Y... Igual es que han sido fieles por él... Fieles al ejército por años... ¿Por qué no indagan en eso? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea... Porque es un escenario franco... Es extender... Es sobre extender algo... O sea... No que parte de... De la película tiene que ver... Con el ejército de Freezer... Es lo que empieza toda la película... No necesariamente... En realidad... O sea... Solo es un... Sigue siendo parte de los catalizadores de la historia... No es como que importe demasiado... Los soldados... Al final de cuentas... Que te digan que ellos son parte de la milicia... Es nada más para que te den la explicación... Porque están ahí... Porque van a... Juntarse con Broly... Y de... Es porque... Porque el imperio de Freezer sigue existiendo... Esa es la cosa... Es como... No han tenido líder... Como... Consistente por años... No hay razón... Porque los planetas sigan en su merced... Porque sigue teniendo admiradores y soldados... Que son leales... ¿Por qué? Porque... Es como... Es como... Yo me gustaría que sería como... Retorno del Jedi en la galaxia... Como... ¡Sí! ¡Viva! Freezer murió! Para algunas... Y de hecho... Ahora... Se implica que gracias a Goku... Freezer está aterrizando planetas de nuevo... Porque Goku es un retardado en Dragon Ball Super... Eso queda claro... Goku es un retardado en todo el tiempo... Bueno ya... Creo que no hemos extendido de más... Ya hablamos de Shirai... Y de la... No sé... De la opción de Toriyama... De seguir haciendo los personajes... No hemos hablado suficiente... Me vas a hacer... Por favor ponme una galería de imágenes... De verdecitas... Si no, no voy a estar contigo... No sé... Como para mí la verdecita es como Android 21... Está como hecha porque... Oh... Necesitamos... A una chica bonita... En el caso... Todos los animes necesitan chicas bonitas... O si no, no jalan... Tú lo sabes... Que de Bulma... Ah... Que por cierto... Igual... Insisto... Eh... La verdecita está... Porque el público le encanta... Y los chinos son cochinos... Y nosotros también... Pero incluso Bulma... Me parece que fue un personaje diseñado... Un poquito con más sex appeal... De lo normal... Pero no se supone que está más vieja... No, no... Es que... No se supone que... Sí... Sí... Es igual... E insisto... Creo que la hicieron con más sex appeal... Que en otras películas... Ahí está tu respuesta... Y si se supone que está usando las esferas constantemente... Seguramente la última vez que utilizó las esferas... Solamente con un deseo... Por eso tenía seis... Ajá... O sea... Quizás... Porque no se va a... Pero... Eso no hace que las esferas dragones... Ahora sean como... Una solución para todo... O sea... Siempre lo fueron... Pero ahora... Ya es... Ya es de... Es como un abuso... Que de los dragones negros... De los dragones... No deben abusar de las esferas... Esferas del dragón... No es que las esferas se acumulan... Se supone que las esferas... Esferas... Tienen que usarse cada cien años... Y eso es lo que se dijo en Dragon Ball... No en GT... En el canon... En el bueno... En donde hay verdes... Estas suculentas... Pero eso lo hicieron en Dragon Ball... Las esferas están hechas para hacer... Para usar ese deseo cada cien años... Y también Shalom que daba dos deseos... Y ya ves que no... Bueno ya... Ya me estoy quedando sin batería... Eh... Ya... Ya me ha hablado de bastantes temas... Y bueno... ¿Qué opinas? Muy rápido... ¿Qué opinas de la película? ¿Le gustó o no? Insisto... Es la mejor película que ha habido... Con el sufijo Super... Incluso es lo mejor... Incluso es lo mejor... Que ha salido animado de todo Super... Eso es lo que iba a decir... Es lo mejor animado de toda la franquicia de Dragon Ball... Incluso en las partes en donde utilizan CGI... Utilizan CGI ¿verdad? Porque yo la vi pirata... Yo pensé que estaban usando el motor de Dragon Ball Seafire... Lo acabas de decir... Me quitaste las palabras de la boca... Te lo juro... Yo también estoy seguro... Que pidieron prestado el motor... Y eso le da un plus... Porque los que jugaron el juego... El título... Están más que seguros de que... Oye... Es una refe... Totalmente innecesario... Pero no quedó tan... Tan... Mal... O sea... Es que se ve bien... Cuando ya estás acostumbrado al de Zeta Fighters... Sí, sí, sí... Mira... Yo le daría... Yo diría que la película... Sí, es lo mejor que se ha animado de Dragon Ball... De Dragon Ball en general... Y en cuanto a películas... Ahí se da un... ¿Quién vive con la de Tapión? Me gustó mucho... Tengo mis detallitos que no me gustan... Que para parecer no son tantos como los tuyos, Franco... Pero... Tengo entendido que la Fox metió más mano esta vez... Porque quería una distribución internacional más homogénea... De ahí el que sí tenga una estructura de película... Ahora sí no como las otras... Como bien dijiste... Aquí está el malo... Vamos a pelear... Entonces... Sí, es un buen chanclazo el que metieron entonces... Ajá... Exactamente... Entonces... Yo creo que si van a seguir por ahí... Pues... Adelante... Que sigan... Y ya... Pues nos tenemos que estar tragando... Aunque sea por reseñas de Lanzo VCO... Ay no, no... ¿Por qué haces comentarios de esos tan feos? No... O sea... Porque tienes que... Como para mí... En este mundo... Seguimos que decimos lo que acaban de pasar... Un japonés dijo Dragon Ball... ¿Qué pedo con Franco? Murió... No, lo esperamos... Sí, sí, sí... Ay que me quedé... El motor de Z-Fighter y todo esto... Se ve muy, muy chingado... Digo... Es un CGI mucho más aceptable... Que los que se están viendo antes... ¿Qué pasa? ¿No será que le pasó algo? Ya está escribiendo... Se quedó en sus... Lo despidimos nosotros entonces... No, no, lo esperamos... Deja preguntarle... Ah bueno, pero... Obviamente en este momento... Ya le va a tocar el... Editar esto así que... Sí, sí, pero por ejemplo... El... 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 El este... El bot para grabar... Sigue marcando... Yo me imagino... Ahí habló... ¿Qué pasó? ¿Hola? Ah, Franco... Cabrón, no veo la pantalla... Pues... Está ahí listo... ¿Qué? Despídelo así como está... Sí, listo... No puedo... Tengo que poner el comando de... Para el de grabar... Ay, carajo... No habrás... Usado un... Se me apagó la pantalla cuando estábamos... Haciéndolo de la despedida... Lo de... Cuando dije de... ¿Qué les parece la película? Los sí... Los puntos finales... El... Al menos el bot dice que todavía está grabando... Así que... Esos puntos no se habrán perdido... Yo me imagino... Sí, ahí está... Hice el recording... Sí... ¿Tú imaginaste algo de función F y algo? Función... 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 La función F4... F5... F todos los demás... Creo que hay uno que es para mover la pantalla... Tal vez picaste algo de eso... No, no piqué nada... Sé que lo que pasa es que el computador se está guiando sin batería... Y se apagó la pantalla... Y ahora le puse el cargador de vuelta, pero... Ah, cabrón... A lo mejor entró como un modo medio suspendido... O sea... Sigue, pero no veo la pantalla... Está en negro... Sí... Vamos a buscar soluciones... ¿Aló? A ver... Vamos a buscar soluciones... ¿Aló? Mira... Si despedimos... El podcast... Y luego intentas decir el comando para que salga el bot... Y si funciona... Pues te decimos si ya... Y si no... Seguimos intentando... Pero... Pero Franco podría parar eso, ¿no? Eso que Franco lo diga... Porque lo está registrando de todas maneras su voz... Eso sí... O sea, simplemente él no se ve... O sea, no ve la imagen... Pero yo digo que en teoría el Discord lo podría tomar el comando... Estoy buscando aquí... Dice que va a reiniciar el Franco... No creo que sea el problema que esté viendo aquí... ¿Cómo dice Franco? Que va a reiniciar... Que no nos vayamos... Ok... Bueno, pues él dice que se sube la grabación, ¿no? Así que yo me imagino... Sí, yo creo que si no... No se va a reiniciar... Y en algún momento se... Se para... Pues se sube hasta donde quedó, digo yo... Quiero... Como que un archivo en la nube, ¿no? Ajá... ¿Ya reinició todavía? Dijo que le diera mostrísimo... Ok... ¿Qué hacer si mi monitor no enciende? Lenta simbache... ¿Qué hacer si se pone en negro? Comprueba el cable de monitor... Configuración de ahorro de energía... Monitor en otra computadora... ¿Y quién no tiene un cable para conectarlo a un monitor? Hay que preguntarle... Ahorita regrese... Sí, lo voy a mandar un WhatsApp... No, mandarle también... Bueno, no... No, 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 no... Porque estoy buscando las imágenes de Chiray... Para mandar... De pulma verde... Este franquito y solitísimo... Ay, sí... Yo le dije... Para que no se invites a los otros... Y ya sabes que somos mucho desmadre... No, no... Que no es el problema... Que no sé qué hora le conste... Mira, creo que fue más... ¿Se paró? ¿Se paró? No... No, no... Sigue grabando... Sigue grabando... Bueno, pues ya lo apagó... Ya tenemos que ocupar... Ya es mi cumpleaños... ¿Cómo que tu cumpleaños? Sí, yo cumpleaños soy... ¡Ah, sí! ¡Ah, qué chingón! ¡Felicidades! Gracias, Mabe... Aunque sigas molesto... ¿Por qué no te felicitamos en tu cumpleaños? Ah, hermano... Yo siempre voy a estar molesto... Tú sabes que solo busco una excusa para enojarme... A ver, mandó audio... Además, en esos meses... Yo... Había pasando que hay más momentos... Sí... No sé si se notó... Un pequeño alejamiento, sí, pero... A ver qué dice... No, mira, ya... Ya reinicié el computador... Voy a volver al Discord... El voz debería estar siguiendo grabando... Es que no... Es que no han puesto lo de... El comando para... Que termina... Aquí dice que sigue grabando... Es muy lento... Deme un momento... Que conste... Que conste, eh... Nosotros sí nos portamos bien... Ya fue cosa de Frank... Ah, pero habría que revisar la última parte... A ver si se grabó... Pues ya hasta que se corte... Y lo revise... Porque pues... Mientras no hay cómodo... Tiene que descargar, ¿no? Eso sí... ¿Cuánto llevamos? ¿Dos horas? Ni sé... Yo creo que sí como dos horas, eh... Sí, pues estamos como a las 10 y algo... Ya son las 12 y algo... Está bien... Pues a ver... Yo creo que si le edita las cositas que... Donde nos quedamos callados o así... A lo mejor se recorta un poco... Porque es que decía que no quería... Sí, pero insisto... Va a ser más de una hora... Eso no hay modo de... Editarlo... Ahora, ahora, ahora... Franco, si estás escuchando esto... Si se alargó fue porque... Tú tienes problemas con el papá de Broly... Pero insisto... El bot solo lo puede... Detener él, supongo... Supongo, aunque por si acaso... No digamos la palabra clave... Sí, pero... Ahorita hay que preguntarle primero... No vaya a ser que... Que como sigue grabando... Él le dé cómo detener... Y solo se... Desde que entró... A lo mejor si uno de nosotros lo detiene... Lo tiene completo, no lo sé... No, no, no... Mejor hay que esperar a que... Sí, sí, sí... Sí, que él diga qué onda... Sí, no estoy diciendo que lo paremos... No, ni madre... Oh, mira... Aquí viene a Bulma... Creo que servirá parte de las Chirai... Es que en serio... Creo que hasta a Bulma le ve más chichi... Sí, la dibujaron diferente... Bueno, es que es por el diseñador de personas... Sí, pero hermano... Qué buen trabajo... Uf... Bueno, Mabe... Dime, dime... Ah, es que... Como que se entrecortó... Y luego no es que... Y dije... Oh, no... Ya se murió igual que... No, no... Aquí sigo... Hmm... Hmm... Todavía no hay... No hay... Demasiado... Artículos en mis páginas... De mangas... Independientes... De la bandecita... Oh, no... Es el ladrón del hentai... ¿Sabes qué me molesta? Que no haya de la Kale... Esa sí me gusta... ¿La Kale? Es la Broly, ¿verdad? Estas... Me emputan un... No sé cómo se diga... Pero me emputan un chingo sus personajes... Pero están buenas... Sí... Lo que no me gusta es la fusión... A mí me gusta más la fusión... No, pero creo que es la ropita que le ponen... Se ve bien ridículo... Ah, sí, pinche ropa como de... Aerobics... Ahí toda fea... Ajá... Como... Como de las primeras episodios de Dragon Ball... Cuando... Le pidieron a Lance que se pusiera un negligé... Sí, exactamente así... Yo creo que se quedaron sin ideas para hacer un... ¿Cuál es la palabra? Un atuendo... Pues es que hubiera sido tan fácil como... Pues... Las clásicas pinches ropas como hindúes que usaban en la saga de... Uy, ya, órale... Pues sí, pero pues ya ves... Si todavía no hay nada de Chiray en mis páginas... Espera, gordo Alberto... Ya busco las demás... Ya llevo ocho seleccionadas... Es que están todas revueltas ahí con todo lo que... Sí... Páginas alternativas... No, igual mi WhatsApp está llenísimo con todas las cosas que sube Edgar... Ah, yo periódicamente muevo las cosas a la SD... Porque si no, o sea, se llena el teléfono... No, por fortuna ese teléfono tiene un chingo de... Pero pues luego se me enciman... Y cuando reviso... Así archivos para subir... Tengo repetidísimas las imágenes... Como que se cuadriplican... Sí... Y es que luego incluso este... Me pasa que... Bueno, ¿cómo estás? No, volviste... Ya terminamos de una vez... Ya, volvamos a la parte... Donde estábamos nuestro... Nuestros pensamientos finales... De la película... Sí, estábamos hablando de las... Del CGI... Sí, estábamos... Del CGI salido directamente de Dragon Ball Z Fighters... Que... Aunque no se veía tan... Tan orgánico... Pues creo que fue un guiño a los que... A los fans del juego... Así que pues no estuvo... Ajá, y sigue viéndose mejor que lo que fueron las... De las primeras dos películas de Super... Ah, es que sabes que las primeras dos películas de Super... Parecía que tenían un CGI tipo este... Tenkaichi... La idónea de Netflix... Así todo feo... Bueno, ya... Hablemos... A ver... Para terminar el podcast... ¿Qué les pareció la película? Yo... Para mí... Es posiblemente la mejor película... No solo... Lo mejor que ha tenido Dragon Ball Super... Sino que la mejor película de Dragon Ball... No es perfecta... Pero de nuevo... Ya hablé de los problemas de la película... Quizá alguna inconsistencia... Pero... Bueno... ¿Qué es? Y por lo menos... Es bastante detenida de ver... Y da un espectáculo... Y da lo que los fans... De Dragon Ball quieren... Pues yo estoy de acuerdo con lo que dices... Estoy muy, muy de acuerdo... Es... No solo la mejor película de Dragon Ball... Sino la mejor película de todo el sufijo de Dragon Ball Super... Tiene... Sí... No es perfecta como dices... Pero creo que es la que está más cerca de... De lograrlo... O llegar a un punto en el que digas... Qué buena película... Tiene bien dirigidas sus escenas... Tiene bien escritos sus antecedentes de personajes... Eh... Los justifica lo suficiente... Los desarrolla lo suficiente... Quizá no tanto para el que es muy exigente... Pero entendamos... Es Dragon Ball... No vas a querer pedirle acción a una comedia... Y no vas a querer pedirle comedia a una comedia... Si van a seguir a estos pasos... Es el correcto... Y es el perfecto... Yo creo que... Eh... Funciona... Porque es la primera película de todo Dragon Ball... De las casi 30 que tiene... O creo que sí se pasa a las 30... Que tiene una estructura de película de verdad... 20... Eso... Precisamente... No lo es... Contando Dragon Ball normal... Y todo... O sea... Sí llegan casi a las 30... Este... Es la primera que sí tiene una estructura de película... Y no es simplemente... Un capítulo largo de... Llega un malo... Y agárrense a chingazos... Y eso me gustó mucho... Sí está muy bien dirigida... Está muy entretenida... Y... En la sala de cine... Este... No solamente había gente que se notara que fuera... Cocunes infancia... Sino también había gente... Como que... Acarreados y tal... Pero no escuché yo quejas... Entonces... Creo que... Si tú vas... Así como de... Ah... Pues voy a ver una película... Y jamás en mi vida he visto Dragon Ball... Lo cual me parece muy difícil... Pero sí hay personas... Este... Se entretienen... Entonces... Cumple la función que debería cumplir toda película... Aunque no conozcas la franquicia... Que te entretenga... Que te mantenga... Por lo menos este... Pues al pendiente de qué va a pasar, ¿no? Sí... Y acabas de decir algo que... Que me activó algo en el cerebrito... Como lo dices, ¿no? Que... A lo mejor no es la infancia de todos... Y hay público que no es... Ha sido a Dragon Ball... Eh... Me voy a remontar a la serie... Yo conozco al menos un niño... Que es muy fan de Dragon Ball... Por Dragon Ball Super... Es un niño... No conoce sobre... Estructuras... Desarrollos... Y bla, bla, bla... Es lo que quieres ver a Goku pelear... Y está emocionado... Yo digo... Pobrecito... No has visto lo mejor... O la mejor etapa de Dragon Ball... Creo que al menos con esta película... Puedo decir que ese niño... Ya tiene... Lo mejor de Dragon Ball... En cuanto a películas... Puede pasar algo... Y es tener la película... Que está más cerca de ser... No perfecta... Pero sí... De excelencia... Por decirlo de alguna forma... De hecho, fíjate que... Atrás del... Del cine... Ya nos estamos extendiendo... Como le gusta a Franco... Atrás del cine... Conmigo... Había un niño... Pero un niño... Que serán unos 6, 7 años... Que le decía a su papá... Mira papá... Es Sarbón... Es King Cold... O sea... El niño le decía los nombres... Que se utilizan hoy en día... Porque son los de la versión original... Porque no le tocó la serie... Pero... Supongo yo que igual... Veía Super... Y pues le preguntaba al papá... Este quién es... Y buscaban en internet o cualquier cosa... Entonces... Atrapa público nuevo... Eso... Eso es algo que... Este... Que sí hay que respetarle... Porque finalmente... Este... A lo mejor para nosotros... Es como... Hay como le hacen esto... A esta franquicia que conocemos... Pero... Atraer público nuevo... Es como el Ash... Que jamás gana la liga... O sea... Está enfocado al público nuevo... Pero creo que también respeto... Al público de antaño... Lo suficiente... Por lo menos sí... Eh... Es verdad... Esa me es bastante extraño... Porque... A diferencia de Pokémon... Que Pokémon es una serie cíclica... Que... Aunque dice tener meta... Y... Técnicamente tiene arcos... Después... A la siguiente serie... Después de la siguiente serie... Todo vuelve a... Casi al inicio... Básicamente... Dragon Ball es una serie episodica... O sea... Para mí es extraño... Que nuevas generaciones... Están introduciendo en Super... Porque yo recuerdo que... Cuando yo era chico... Cuando tenía como 7 o 8 años... Todos estaban viendo... Naruto Shippuden... Y la cosa es que yo no quería... Ver Naruto Shippuden... Porque yo sabía... De que había una serie antes de eso... Y yo quería ver Naruto... Pero aquí... En Latinoamérica... Lo único que... Yo no sabía... Cómo ver... Como serie de anime... En sitio... En internet... Así que lo que estaba viendo... Es ver Naruto en la tele... En la tele... Solo daban la primera temporada... Y después volvían al inicio... Y después... Cuando diera la segunda temporada... Ya no tenía cable... Así que... Para mí... Como desde que cabros chicos... Tengo que hacer instancia... De que no... Si una serie episodica... Ya tengo que usar el episodio 1... Así que... No sé... Quizás... Esa es mi... Es la cruz que tengo que... Que cargar... De que yo no... Es un niño raro Franco... Es que lo que hace es que dice... Franco... Ven a Naruto Chipudan... Ah... Pero ahí tengo que ver... 200 episodios... Antes de ver... 200 de Chipudan... Ahí entra un poquito... El factor de que los niños... Solo quieren disfrutar... Ajá... Exacto... Para mí es... Para mí era como... No fun allowed... No sé... Como de tus chicos... Ese debería ser... El nombre de tu canal... Ah... Buena... Pero... Bueno... Así es mi... Otra película de Dragon Ball... Que era como... Que se sentía como película... Eh... Camino al poder... La de aniversario... Técnicamente en historia de origen también... Esa se sentía como... De hecho era la... El poder es este... Ah no sé... Si fue película... Pero no... Yo tengo el problema de... El camino hacia el poder... De todas las... Películas... Que resumen de... De anime... Que... Está muy así como que al chilazo... De ahí vamos y pasa esto... Y esto... Y esto... Y esto... Y esto... A ver que un collage prácticamente... De... 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 Fragas... Sí, exacto... Entonces... Ese es mi problema con el camino hacia el poder... Para mí esa película no es disfrutable... Exacto... Es que... Bueno, es que técnicamente Camino al poder... Es el primer largometraje como tal... O sea, no... Broly... La película de Broly duraba... Duraba una hora con diez... Camino al poder duraba una hora con veinte... O sea, es una película que se vendió como tal... Como... No como una doble presentación... Pero como una película... Que tiene... Y... Y es... Para conmemorar... Sí, también para conmemorar... Los diez años de que tenía Dragon Ball... En su momento... Pero bueno... Sí, Dragon Ball Super... La recomiendo... Yo me la recomiendo que la vayas a ver en el cine... Es bastante disfrutable... Eh... Yo sí la recomiendo... Con la experiencia... Con la experiencia... Por el espectáculo... Y porque se merece ver en una pantalla... Y no... En una grabación pirata... Que tanquea... Oye... Es que las películas que se vean en el cine... No tienen madre... O sea... Solo por eso vale la pena... Sí... Yo... Como parte de esa gente... Que posiblemente esté viendo este video... Y fue a ver la película... En la comodidad de su casa... Por medio de... Una página de internet pirata... Se los digo... Se pueden arrepentir terriblemente... Por no ir a verla al cine... Es una injusticia... No ver la mejor película de Dragon Ball... En el cine... Si tú eres de los que ve animes... Y fuiste a ver Boku no Hero... Perdón que lo repita... Que fue la película más reciente... Así de las populachas... En verdad... Si fuiste a ver Boku no Hero... Y no fuiste a ver la de Dragon Ball... Como lo hice yo... Estás cometiendo un error... Gigantesco... Yes... Ok... Yo pienso que con eso... Retiramos el podcast... Este ha sido Franco... A mi lado... A mi lado... Y con... A mi lado me refiero en México... Está Haru... A mi otro lado... Y me refiero al otro lado de México... Está Almabe... Y... Y con eso nos despedimos... Gracias por escuchar... Adiós... Mucho gusto... Pero hay una cosa que... Hay una cosa que nunca entendí... Vale... ¿Qué cosa? ¿Qué es inhóspito? Dime la disminución de inhóspito... Salir a las películas... ¡Ja, ja, ja, ja!